Buenas tardes, entonces a todas, todos, todes, arrancamos nuestro 16 encuentro, el último de este curso de herramientas de economía social y solidaria para el desarrollo local. Es un encuentro muy especial, vamos a tratar de hacer un repaso de todo lo que estuvimos produciendo, co-construyendo, entre gestores públicos, entre actores y actrices de la economía social y solidaria, y para eso se nos ocurrió producir un video y vamos a arrancar con ello. Por favor, Juan. El gran desafío consiste fundamentalmente en generar estos mecánicos de inclusión productiva y también de inclusión social, que significa trabajar con este poderoso entramado, de empresas sociales, de cooperativas y mutuales, como agentes del desarrollo económico. Ponemos en marcha un curso que creo que estamos todos con ganas de ponerle toda la energía, discutir, debatir, aprender, intercambiar. Y esto es lo bueno, que es muy federal, absolutamente federal, lo van a ver en las clases. Soy de la ciudad de Frías, Santiago del Estero. Bueno, Viva Parrini, de Villa María, Córdoba. Soy Horacio Gremir, de acá de Trevedin, Chubut. De Viedma, Río Negro, de la capital de la provincia. Soy Mercedes, soy de la ciudad de Corrientes. En Concepción de Uruguay, provincia de Antarríos, trabajando en la economía social. Tenemos que ser conscientes que hay una tarea, en paralelo hay una tarea de transformación del formato y de la morfología del estado en el que estamos inmersos nosotros. Porque fue un estado, el municipal, el provincial y el nacional, diseñado con normas y con formas de hacer y con usos y costumbres que priorizan la reproducción del capital. La reproducción de los bienes y los intereses de quienes tienen esos bienes. Por sobre la reproducción de la vida y de los intereses de los que tienen que sostener la vida y reproducir. Y discutir el sentido común en algún momento en Guaychú, ¿dónde se discutía esto? ¿Cómo queríamos vivir nuestros años para adelante con respecto al modelo productivo? Entendieron que el orden de prioridades y de discusiones tenía esos preceptos madre muy importantes. Por ejemplo, la salud. Estamos hablando de salud. Todo lo demás tiene que estar posterior. Lanzar incluso recursos que están disponibles en las ciudades, como a veces son las tierras vacantes, que no necesariamente hace falta expropiar. Me parece que hace falta también abrir mucha creatividad y fomentar la organización con espíritu cooperativo. Si vos haces un mercado de cercanía, vos lo que podés hacer es que las galletitas, los videos, todos los productos que se puedan vender sean caseros, sean más naturales, tengan una producción más cercana, que se puedan planificar o que sean a demanda. Si hay una ordenanza, los actores se pueden parar sobre esa ordenanza y decir, necesitamos que se cumplan tal o cual cuestión. Porque además, las co-construimos. Lo que hace esta ordenanza crea un régimen especial para la promoción de compras y contrataciones de bienes y de servicios, de cooperativas y empresas sociales. Pero cuando se paró este país con la cuarentena, había actividades económicas que no tenían posibilidad. Entonces nosotros pusimos un puerta a puerta social. Para el Estado, alguien puede decir, es un gasto. Para mí es una inversión porque permitió que un montón de actividades económicas se mantuvieran con vida durante momentos que fueron muy difíciles. Y lo que vemos es que cuando vino la ley de entidades financieras de la mano de la dictadura, más de la mitad del sistema financiero era cooperativo. Es que en la Argentina se vuelvan a autorizar y poner en marcha las cajas de crédito cooperativas. De animarnos a soñar con que puede haber otro sistema financiero. Hace más, casi 50 años, pisionarios de esta unión hicieron que se generara lo que es el Club Atlético de San Jorge Mutual y Social como una entidad jurídica única, sola. En el cual esta se convierte en Mutual y ahí presenta la ENAEC aprobando a lo largo del tiempo diferentes servicios como el Deportivo y Social, ayuda económica, tarjeta de crédito, turismo, tenemos un hotel, un restaurante, una radio propia, con cada uno una proveeduría. La economía social es una herramienta clave, clave para el desarrollo del potencial de nuestras comunidades que han estado postergadas, han estado segregadas y han estado estigmatizadas. Porque los que están adentro del mercado dicen quiénes son los que producen y quiénes son los que no producen. Quiénes son los que son aptos y quiénes son los que no están aptos. La primera mirada para pensar desde la política pública, cómo diseñarla, tiene que partir de la base de quiénes son los actores y las actrices locales. Entonces, frente a eso nos vamos a encontrar con las cooperativas, con las cooperativas de servicios, con las pymes, con las redes comunitarias, con las organizaciones sociales y con la radio y la televisión comunitaria. Vivo en Moquehue, que es un paraje dentro de la localidad de Villa Pehueña, en Neuquén. Y bueno, por un lado quería iniciar mi intervención con el agradecimiento y la inspiración que genera este espacio, compartiéndoles que después de muchos años que en Moquehue, en este paraje, no teníamos una feria, el sábado pasado pudimos retomar la movida de las ferias, de la economía popular y solidaria. Yo les agradezco infinitamente por la diversidad de temas y sobre todo darnos cuenta de todo lo que podemos tener, de todo lo que perdimos y que verdaderamente es un agradecimiento. Gracias. 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 Algunosuntos estamos convencidos que en definitiva a toda la política social que articulamos del consejo el INAes tiene, obviamente por sus características por su heterogeneidad pero por su enorme compromiso territorial tiene, obviamente, una mirada de desigualdad muy importante para nosotros nosotros. Cuando vemos el drama de las desigualdades sociales, vemos allí justamente el territorio y en el territorio se expresa este movimiento cooperativista muy fuerte que, vuelvo a repetir, tiene una variedad del entramado en la composición muy heterogéneo, pero que no hace más ni menos que reflejar que tenemos que empezar a pensar y diseñar las políticas públicas tomando en cuenta a este sector que produce ganancias, que genera trabajo y que por supuesto genera en todo caso mayores competencias, lo que para nosotros es ampliar la oferta, ampliar la oferta de servicios a partir de todas las cooperativas de lo que hoy muchas veces no tienen. Siempre digo que si logramos articular estas cuestiones, el plan por ejemplo de la conectividad, el plan de cómo lograr ampliar la llegada de la energía en los barrios más desprotegidos, donde muchas de las prestadoras son cooperativas, entonces cómo el Estado tiene que ir instrumentando algunas de las políticas para no solamente hacer crecer el movimiento cooperativista, sino además poder acercar mayores niveles de bienes y servicios que hoy producen las cooperativas o brindan las cooperativas. Entonces la verdad que esta es la agenda que nosotros teníamos allá por el principio de año con Mario Cafiero, celebro por supuesto que de pronto Mario está en el INAE, a través tuyo, a través de la UMA, a través de Lili Corso, a través de todos los hombres y mujeres que son parte del equipo de Mario y que nos va a encontrar en el Consejo Nacional de Coordinación, una de las mil veces trabajando por supuesto en una agenda común que es ni más ni menos que la reconstrucción de la Argentina. Yo celebro obviamente que ustedes estén en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo con nuestro Ministro Matías Culfas porque claramente también hay una mirada en donde el sector que produce con un modelo jurídico que es la cooperativa como razón social, creo que no tiene que ser asemejado a los niveles de informalidad y la pobreza porque no tienen nada que ver con eso. Y creo que justamente el hecho de que estén realmente en la órbita de desarrollo productivo nos ponen en lugar en donde deben estar y donde siempre tuvieron que haber estado que es justamente dentro de una de las estructuras más grandes de nuestro sistema productivo en la República Argentina. Entonces, como en una Argentina que se piensa reconstruir a partir de apuntalar la matriz productiva por rama y por sector, bueno, el movimiento cooperativista está dentro de esa planificación, es una parte muy importante y nosotros lo sentimos, lo miramos y articulamos con ustedes con esta mirada que compartimos porque queremos que no solamente es el legado que tenemos que llevar adelante por Mario Cafiero, sino que es el legado por todos los hombres y mujeres que durante una trayectoria enorme de esta historia han formado este movimiento tan nuestro, tan argentino y que tenemos que seguir apuntalando, haciéndolo crecer y siguiendo obviamente muy de cerca cómo el Estado articula para seguir sosteniendo el impulso de este sector tan importante en la generación de trabajo. Así que, bueno, nada, simplemente agradecerte, Ruth, a vos por la invitación y a todo el equipo de Linares, por lo repetir, porque siempre muy contenta por compartir estos espacios con todos ustedes. Gracias, compañera, sí lo sentimos, el apoyo desde el inicio y diste el pie. La articulación es como el tema clave que vamos a trabajar hoy en la clase y cerrando este curso para también gestar nuevos comienzos, así que inmensamente agradecidas en nombre de todo el equipo y de todos los participantes que ahí se siguen sumando. Un abrazo y también sabemos que te tenés que ir, pero bueno, no sé. Gracias. Y seguimos con el compañero Javier Noguera, que es nuestro presidente de la FAM, intendente de Tafí Viejo, que debe estar por allí, y con quien articulamos este curso desde el inicio, ¿sí? María Igonet está de este lado. Entonces vamos con María. Bueno, un lujo, compañera, nuestra coordinadora de la red de concejalas representando a la FAM, también gestión de este curso desde el principio, un lujo, bienvenida. Gracias, gracias Ruth, gracias a todo este equipo. Recién me llamó Javier, muy apenado, pero tú también lo llamó el gobernador. Son tiempos muy complicados, estamos terminando un año muy difícil, y están todos con la agenda full, pero me pido que por favor le haga extensivo a ustedes todos los saludos, todas las felicitaciones, todo el abrazo y todo el acompañamiento desde siempre que cuenten con la FAM para todo lo que tiene que ver con la economía social y solidaria con este INAE que queremos todos tanto. En lo particular, como coordinadora de la red federal de concejalas de la FAM, agradecer, felicitarlos la calidad con la que han sido estos 16 encuentros, ¿no? Hoy es el último, los 16, ha sido excelente. Esto sin duda requiere de un trabajo enorme, de una organización enorme. Más de una vez que teníamos alguna agenda en la red, las concejalas me llamaban y me decían, disculpá, María, pero tenemos hoy el taller de economía social y me parecía excelente que le dieran prioridad. Para nosotros tiene un peso y un valor muy fuerte hoy, sobre todo después de ver este video tan hermoso que ustedes pasaron, porque una de las primeras cosas que fue Mario Cafiero, gran compañerazo, nos invitó a sumarnos a este sueño colectivo en el que él convencido y nos convenció que si soñamos con muchos se logran las grandes transformaciones y nos invitó enseguida a sumarnos, nos habló de crear estas mesas de asociativismo y economía social como una manera de articular en cada uno de los territorios y nosotros desde la red dijimos que sí y fuimos a Tucumán con él. Esa fue la primera vez ahí donde le presentamos el proyecto, donde desde la red federal se hizo el proyecto y se federalizó como él nos pidió, en todo el territorio declarándolo de interés, poniéndonos a disposición para trabajar juntas, sabiendo que realmente los municipios y los consejos son ese pie de ciudadanía, este lugar para poder. Él nos hablaba de que trabajemos juntos en la creación de los mercados, de las ferias populares, siempre pensando cómo permitir que el acceso a la alimentación, a una alimentación nutritiva, esté al alcance de todas y de todos. Así que fue hermoso compartir ese sueño, arrancamos así, pero queremos decirle que esta red está a disposición de la INAES, que cuenten siempre con ella, que creemos firmemente en esta tercer pata, este tercer motor tan importante que es la economía social y solidaria en cada uno de los rincones del país, que para construir y poner esta Argentina de pie, que nos invita Alberto y Cristina, realmente el rol del movimiento solidario va a ser fundamental, sobre todo después de esta situación tan complicada que nos deja la pandemia, de la que sabemos, pero que tenemos la fuerza, los recursos, tenemos las redes, tenemos ese movimiento solidario tan fuerte a lo largo y a lo dentro del país que no tengo duda que va a ser el gran motor. Vengo de una provincia donde yo digo siempre que después de aprender las palabras para papá y mamá uno prende cooperativa porque todo, abrís una canilla y prendéis la luz y todo es dado por un movimiento cooperativo, o sea, sé lo que significa, creo firmemente en el desarrollo de este movimiento, así que ahí estaremos, queremos que sepan que cuenten con esta red. Muchas gracias, felicitaciones nuevamente por esta capacitación y a seguir este camino de sueño colectivo al que nos invitó Mario y que sé que todos ustedes, este equipo enorme que tienen en el INAES, va a seguir construyéndolo cada día juntos. Muchas gracias. Gracias a usted, compañera. Sabemos que son palabras muy fuertes y así se sintió el apoyo de... Y sobre todo la presencia de las concejalas mujeres fue muy fuerte porque nuestro movimiento tiene en general una presencia de compañeras muy fuerte, también fue tema a lo largo del curso, así que ahí estamos. Y ahora le damos la palabra a nuestro compañero Nahum Mirad, vocal del directorio del INAES, que nos va a dar el marco desde la casa y desde este INAES en las calles, poniendo la capacitación, las herramientas técnicas, las especificidades de nuestra economía. Originalmente era un curso que ustedes saben iba a ser solo pensado para gestores públicos, pero Mario dijo, es para todes, había una fuerte demanda también de actores, actrices, desde movimientos sociales, y dijimos, es con todes, y ahí estuvo Nahum apoyando esa moción. Así que, compañero, por favor, sus palabras. A ver, ahí estamos. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Gracias, María. Bueno, tuvo que irse Victoria y Matías Pulfas. Acompañó, por lo menos, una parte del video, pero sabemos que está siguiendo cada paso que va haciendo INAES, que desde que estamos en el Ministerio de Desarrollo Productivo, estamos con el enorme desafío de pensar cómo se incorpora derechos, cómo se incorpora a espacios de justicia social a través de la producción y el trabajo. Es un enorme desafío pensar que no son cosas que van por caminos o carriles separados, sino que son cosas que tienen que estar completamente articuladas y ahí está la política pública. La verdad que es un gusto poder estar esta tarde, charlar antes de la última clase, de presentar la última clase de este trayecto largo, en un año muy complejo en general, muy complejo para nosotros en INAES, fundamentalmente por la partida de Mario, que dejó tanta huella y que dejó tanta perspectiva de hacia dónde ir. Esto de dejar huella es fundamental porque de alguna forma marca un camino, que hay que... estamos en el desafío de interpretarlo y estamos en el desafío de seguirlo, de reinterpretarlo y seguirlo. El curso este, como expresaba Ruth, estaba pensado para gestores públicos, a partir de un acuerdo, una conversación o conversaciones que veníamos haciendo con la FAM. Y la verdad que se amplió por la demanda, pero nos permitió tener una perspectiva mejor, esa demanda. Pensar que la economía social y solidaria es una construcción social, que requiere, en primer lugar, de cooperativistas, mutualistas, personas que se definan como asociativas y que decidan emprender ese camino, pero también es una construcción estatal y también es una construcción comunitaria, más allá de las mismas personas que constituyen esas redes. Es una construcción que necesariamente requiere generar entramados que van mucho más allá de las propias organizaciones. Y esos entramados se notan, no en el momento jurídico, que es a lo mejor lo que hacemos sin AES, sino si no, se notan y aparecen con toda su fuerza cuando estas construcciones se hacen cargo, estas construcciones, digo, estas formas organizativas se hacen cargo de momento de crisis, se hacen cargo de situaciones donde están los derechos vulnerados, entonces se va con una opción económica y con una opción económica basada en la democracia participativa y con una lógica productiva y de generación de trabajo, pero asistir a esas personas que necesitan satisfacer sus necesidades a partir de generar derechos. Hablamos del derecho al trabajo, hablamos del derecho a la conectividad, del derecho a la vivienda, del derecho a la alimentación, del derecho a la salud, es decir, las múltiples actividades que hacen estas organizaciones que uno podría caracterizar de interfase. Una cara hacia el mercado, una cara hacia la economía, una cara hacia la producción y el trabajo, pero fundamentalmente una cara a las necesidades. Son organizaciones que se vinculan muy fuerte a eso. No hay un capital que reproducir, multiplicar, sino es un capital que se acumula socialmente y se gestiona democráticamente. Esta decisión nos arrojó un curso o una serie de cursos o un trayecto educativo con más de 1.400 personas inscriptas, donde hubo agentes municipales, pero también concejales, intendentes, personas que vienen de las organizaciones sociales, cooperativas, conformando un espacio de conocimiento, una red de conocimiento, que aspiramos a que multiplique estas organizaciones en el territorio o desde el territorio, no en el territorio, porque decir en el territorio lo estamos mirando centralizadamente, desde el territorio particularmente. En 16 encuentros, y la verdad que es importante también entender que hubo personas vinculadas a 24 provincias, 250 municipios, es decir, tuvo una territorialidad y un aspecto federal muy importante. Había una cosa que decía Mario sobre lo federal que siempre me llamó mucho la atención porque son esas cosas que observaba Mario y que te hacían dar vuelta la forma de mirar las cuestiones. Él decía, cuando se hace el acuerdo, el pacto nacional en 1853, que termina con la constitución de 1853, una provincia como la de Santa Fe tenía 13.000 habitantes. Esa era la comprensión del federalismo en aquel momento. Hoy hay innumerable cantidad de poblaciones con 13.000 habitantes, entonces necesariamente el federalismo hay que refundarlo desde lo municipal, con protagonismo del espacio local. Dos ideas más. Si el Estado o las políticas públicas tienen que ser capaces de generar y multiplicar capacidades de las comunidades, apoyándose en las cuestiones existentes o en esas capacidades existentes, de alguna forma impulsarlas para que de alguna manera vayan generando estos entramados que generen derecho, economía, etcétera. La verdad que, pensando en clave de economía social y solidaria, tenemos en Argentina una situación muy particular. En el mundo se calcula que hay unas 1.500 millones de asociaciones operativas y mutuales. No decimos asociados o asociadas porque, como todos sabemos, hay personas que estamos vinculadas a más de una organización. Si lo transformáramos en tasa de una manera media caprichosa, pero para tener una referencia, nos daría algo así como el 16-17%. Con 28 millones de asociaciones en Argentina, esa tasa se eleva cerca del 40%. Es decir que somos un país básicamente asociativo comparado con el concierto mundial. Es decir, hay capacidades instaladas, hay una historia, hay un arraigo, hay un fenómeno que se ha ido desarrollando, multiplicando, complejizando, y que hoy está preparado para dar respuestas a un conjunto de desafíos actuales y por venir. Más saliendo de esta situación de pandemia, que no es más que un punto en una crisis global espectacular. La pandemia no es la crisis, la pandemia es un punto más en esa crisis que es más amplia y más compleja. Y de alguna manera, cuando uno puede ver esto, no hace más que mirar o cambiar, poner en perspectiva y en clave de esperanza una situación por la que estamos atravesando que nos está afectando de manera negativa. Si hay capacidades, y si hemos salido, y si hemos transitado dificultades enormes, no es la primera dificultad enorme que hemos tenido como humanidad, a partir de la solidaridad, de la economía solidaria, y vemos que en nuestro país esto tiene un peso específico y tiene un desarrollo, estamos construyendo esperanza, estamos construyendo una esperanza que de alguna forma trase una curva como una piedra tirada hacia el horizonte que nos permita mirar más allá de las dificultades. Bueno, yo creo que Mario, de alguna forma, la huella que construyó es un INAE capaz de construir esperanza. Yo creo que esta es la visión y esto es lo que tratamos de transmitir en este curso, en una conversación múltiple y federal. Así que bueno, gracias. Excelente el laburo, el enorme trabajo que hizo el equipo que trabajó en esto. Desde la producción de contenidos, la comunicación, la asistencia a los y las cursantes, el diseño curricular, mantener en el tiempo un curso con la suficiente fuerza y que sea capaz de transmitir la idea, pero además generar una instancia de reconocimiento mutuo y aprendizaje, que en realidad no son conceptos los que se aprenden, siempre son experiencias las que se terminan produciendo porque es lo que se construye de manera colectiva. La verdad que requiere un enorme esfuerzo y el equipo se puso al hombro. Bueno, está Ruth acá, pero digo, en representación de Ruth, todo el equipo que trabaja. Gracias. Gracias a usted y que somos un montón y por eso todas las caras allí y que también van apareciendo todos los nombres y los procesos, así que agradezco en el nombre del equipo y un privilegio estar representándolo, así que agradecida también por eso. Bueno, después de esta calurosa apertura, tenemos el encuentro 16 y elegimos para este cierre un tema que nos parece súper importante, que es el de la articulación tanto de redes como de agendas desde los territorios, como decía recién Naum, para fortalecer a nuestra economía social y solidaria con la idea que la unión hace la fuerza. Lamentablemente sabemos, fuimos reconstruyendo en los mapas de actores, de experiencias, que había mucha fragmentación, mucho desconocimiento, mucha falta de visibilidad, de reconocimiento entre las propias experiencias. Entonces nos pareció un muy buen cierre esto de problematizar la cuestión de cómo articular las redes, las agendas desde los territorios. Vamos a tener, como siempre, por cuestiones técnicas que al final fuimos minimizando y aprendiendo en el propio proceso, la clase grabada con tres invitades de lujo y después nos vamos a encontrar para el intercambio, como siempre, pero le agregamos la particularidad de algunos gestores públicos que nos fueron acompañando, varios intendentes, para que ese intercambio lo podamos problematizar, enriquecer, complejizar también con ellos y desde ahí poder gestar también estos nuevos comienzos con este fin de curso. Y luego vamos a tener un cierre también con más, luego de ese intercambio con nuestros invitades, así que prepárense que es un poquito más largo este encuentro. Bueno, si les parece, damos comienzo a nuestra clase entonces. Bueno, finalmente llegamos a nuestro último encuentro del curso de herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local. Elegimos de cierre un tema que nos parece central, que es la articulación de redes y agendas desde los territorios para fortalecer nuestra economía, la economía. Este concepto de la unión hace la fuerza, que puede parecer tan trillado, pero en búsqueda de la visibilidad, de la construcción también de poder que necesita esta economía, que resuelve necesidades, que resuelve problemas, como fuimos viendo a lo largo de los 15 encuentros. Y nos pareció muy inspirador arrancar esta clase con una experiencia muy importante que viene de la mano de Beatriz Alain. Beatriz viene de Quebec, ella es la directora ejecutiva del Chantier, de la economía social, también es la copresidenta del TIES y es la secretaria del Consejo del Chantier de la Economitras. Si tenemos tiempo, la idea sería como profundizar un poquito sobre algunas de estas herramientas que hacen al ecosistema de la economía social y solidaria, que también estuvimos trabajando sobre todo en el segundo encuentro. Pero la idea principal es cómo fue que lograron un Chantier, un solo actor que articulara todas las diversas expresiones de la economía popular, social, solidaria, comunitaria, territorial, y cómo articulan, construyen desde las distintas escalas con los gobiernos. Esto que estuvimos trabajando todo el tiempo, el concepto de la co-construcción para la política pública, que no solo se reconozca la especificidad de esta economía, sino que se construya en conjunto, y para eso la experiencia del Chantier, de la mano de Beatriz, nos parece súper importante. Y también le pedimos a Christian Horton que nos ilustre a nivel nacional otra red que es clave para lo que estamos dando cuenta en Argentina y con muchos municipios que estuvieron en nuestro curso, que forman parte de la red de municipios cooperativos. Christian es tesorero de la Confederación Cooperativa de la República Argentina de Cooperar, también es el presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la Argentina, FECOTRA, es el presidente de su cooperativa de trabajo, Cooperar 7 de mayo, y lo que le pedimos para poner énfasis en esta presentación es el funcionamiento de la red de los municipios, y desde ahí ilustrar algunas de las especificidades, y después vamos a ver cómo se articula con varias de las cuestiones que estuvimos viendo a lo largo del curso. Y por fin terminamos con Susana Gince, una profesora muy querida de muchos de nosotros, del equipo que estuvimos organizando este curso. Susana es socióloga, es doctora en Ciencias Políticas y de la Administración, es profesora consulta del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y en este caso le pedimos que enfatice su presentación, presentación sobre todo del Observatorio de Políticas Públicas de Economía Popular, Social y Solidaria, que es una iniciativa que tanto desde la UNS como la Universidad Nacional de Rosario se está encarando en el marco de la RUES, otra red, la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria. Y desde ahí también estuvimos ilustrando, sobre todo desde los cara a cara federal, el papel tan importante que puede llegar a tener la información tanto para los actores de la sociedad civil como para el Estado en los tres niveles, a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional para este enfoque que nosotros decíamos al principio de co-construcción. Bueno, sin más preámbulos, dejo lugar a, sobre todo arrancamos con Beatriz, por favor. Gracias Ruth, es un placer estar aquí con ustedes para hablar de la economía social en Quebec. Para ubicarles, en la próxima slide, el Quebec es un territorio bien grande, pero no somos muchos, somos solo 8 millones y somos sobre todo francófonos, entonces da un carácter un poco distinto a esta cultura o ese territorio. Próxima, tenemos una ley marco en economía social desde 2013 y ahí están las categorías de formas jurídicas que estas reconocen, o sea, cooperativas, mutuales y organizaciones sin ánimo de lucro con actividades económicas. Paso veloz porque supongo que esos temas ya los conocen. La economía social es importante en Quebec. Para mí ahí ven algunas cifras, la que más me llama la atención son las 90.000 administradores voluntarias y si veamos las cifras, son por la mitad mujeres y uno sobre cinco son jóvenes de 35 años y menos. Esos son muy diferentes de la administración de empresas públicas o privadas, o sea, capital acción. Y eso significa que van a tomar decisiones diferentes en situaciones, sea de crecimiento que de crisis, porque la gente que está en torno es diferente y cada uno tiene su voto, o sea, la preponencia no está a quién tiene más capital. Hablamos en Quebec de tres pilares de la economía. Del pilar gubernamental, o sea, empresas públicas que tienen un papel en nuestra economía, empresas privadas y empresas colectivas. Y a veces no tienen las mismas consideraciones. Una empresa pública tiene que servir a todos según los mismos criterios. Una empresa privada responde a las prioridades de este individuo y de maximizar sus intereses. Un pilar colectivo serve a la colectividad. Entonces, si ponemos, por ejemplo, el leño, la madera, no se va a desarrollar de la misma forma en todo Quebec, pero tampoco se debería de desarrollar según intereses de unos pocos, sino más bien de la comunidad que vive en torno, que ha de equilibrar una necesidad ecológica, con una necesidad de desarrollo económico, con una necesidad de inclusión. Y hablamos mucho de cambiar el reflejo, de pensar de frente a un problema económico o social, de no solo pensar en términos de qué puede hacer el Estado, o cuándo va a venir una empresa privada a proporcionarme un servicio que me interesa en términos posibles para mí. Pero más bien, ¿qué podemos hacer nosotros para organizarnos y responder a nuestras necesidades según los términos aceptables para nosotros? Decirles que en Quebec la economía social existe desde mucho tiempo, desde más de 100 años, sobre todo respondiendo de nuevo a necesidades que no se servían desde instituciones privadas o públicas. pero usamos, y eso harán cooperativas que hoy en día son de las más grandes en Quebec. Pero desde la mitad de los años 90 empezamos a hablar de economía social, que sería en la próxima, y yo creo que esto responde también a un cambio de postura de una serie de actores como sindacatos, como el movimiento de mujeres, como actores de fomento territorial, que sí construyen una acción de crear alojamiento o de responder a necesidades de un público meta, pero en una lógica no porque el alojamiento responde a todas las necesidades, sino que es una parte de una condición de tener una comunidad con mayor cohesión social y cualidad de vida. Entonces, no una parte sea la sola o la única solución, pero estamos todos socios en un conjunto de esfuerzos para construir una economía social, o sea, una economía al servicio de la sociedad, ¿no? Y en esta movida nace el chantier de la economía social. El chantier es un lugar de un sitio de construcción y es un grupo que se crea en un contexto de crisis económica bien fuerte en Quebec porque generalmente se juntan los grandes empleadores y los trabajadores. Y en este caso, el gobierno dice, bueno, hay algunos actores sociales por ahí, pero que tienen un impacto económico. Júntense y a ver qué recomendaciones nos pueden hacer para crear empleo en un contexto de crisis. Entonces, esta concertación ad hoc que nace al principio, primero logra recomendaciones muy innovadoras y estructurantes para la sociedad de Quebec como guarderías manejadas por los padres, como empresas de ayuda domiciliaria, pero también crea condiciones por las cuales esos actores se reconocen como siendo parte de este esfuerzo de economía social y ven la pertinencia de poder hablar entre sí, identificar prioridades para la economía social y ver las estrategias más útiles para desarrollarlas, que eso sea desarrollarlas nosotros por la economía social o militar al gobierno para que adopte una política pública. Entonces, lo que fue un esfuerzo ad hoc vuelve una organización permanente cuya misión sigue siendo de concertar para la promoción y el desarrollo de economía social. ¿Cómo funciona esto? Pues, primero, el social no está ahí para servir a sus miembros. Está ahí como lugar, un espacio de reunión de actores que tienen un compromiso a la promoción y el desarrollo de economía social. Entonces, la gente va ahí para contribuir y no para sacar provecho para su organización o su red. Tenemos un consejo de administración bien grande en el cual hay categorías de miembros para tener perspectivas diferentes. Entonces, actores que representen redes territoriales que están en torno a la mesa diciendo oye, una política o una herramienta tiene que estar pensada para respetar las diferencias de realidad económica en el territorio, como estructuras redes sectoriales que llegan con su perspectiva, expertise, herramientas de fomento. Hay puestos para sindacatos que nos recuerdan la importancia de que sí fomentamos la economía social, pero en una lógica de respecto de las condiciones de trabajo, etcétera. Y tenemos comités permanentes como la cuestión de herramientas de financiación que son fundamentales. Entonces, siempre estamos viendo y pensando si las condiciones son adecuadas, si no, cómo podemos concebir de nuevas herramientas o modificaciones en las que están ahí para sostener el desarrollo de la economía social. Pero también vamos a crear comités ad hoc para cuestiones prioritarias. Entonces, en este momento estamos trabajando en la cuestión de la economía circular, identificar el papel de la economía social en esto y identificar herramientas para aumentar esta contribución para la comercialización, porque hay muchos esfuerzos en esto, pero no tan siempre coherentes o conocidos o enredados. Y cuestiones de gobernanza democrática, porque si decimos que la economía social es emprendimiento colectivo, pues estamos haciendo todos los esfuerzos para reforzar la cualidad de esta gobernanza colectiva. La financiación es en parte por el gobierno con un acuerdo de varios años y en parte, pequeña parte por miembros, pero esos miembros siendo redes de empresas, generalmente la aportación es mínima y por contratos que vamos a hacer con agencias gubernamentales o actores privados o organizaciones internacionales. Este esfuerzo colectivo para concebir, para identificar necesidades de los actores terrenos y desarrollarlos ha dado una serie de organizaciones que se crean autónomas. O sea, no es que el chantier tende a volverse más y más grande, sino el chantier es un lugar de incubación de herramientas para el movimiento. Entonces, herramientas financieras como el RISC, que en 97 responde a una necesidad de tener fondos de inversión que entienden las características de una empresa de economía social y inviertan sin garantía para la creación de empresas y demuestra que eso es posible. Y 10 años más tarde dicen, bueno, eso está bien, pero necesitamos préstamos más grandes y para plazos más largos. Entonces, se crea la CGC du chantier. Iniciativas de comercialización, de desarrollo de empleo y también de transferencia de conocimiento. O sea, si estamos identificando buenas prácticas para responder a un desafío acá, podemos sistematizarlas y compartirlas para que no se reventa la rueda cada rato. La próxima, esta es un poco mucha información, pero para ubicarles que al centro estamos, concebimos la empresa de economía social, los anillos serían los niveles territoriales, entonces lo local, lo regional, a la escala de Quebec y a la escala canadiense y internacional. Y son diferentes funciones de mano en verde, mano de obra y formación, luego transferencia, investigación, los movimientos sociales que nos apoyan en alianzas, financiación, sostenio, acompañamiento, capacitación, concertación, promoción, representación y políticas públicas. Lo que sí demuestra para mí este gráfico es que hay muchos actores en este espacio y uno de los desafíos es de cómo logramos actuar de forma coherente para avanzar más rápido y de forma más eficaz. Todas esas organizaciones son autónomas. Nadie puede llegar y decir, oye, en materia de comercialización, la prioridad es esta, ustedes van a hacer este trabajo. Pero es cierto que si tenemos un diálogo y entendemos todos la prioridad más importante para avanzar en esto y cada uno desde la función de su organización hace lo suyo, pues estaríamos en grado de reforzar la venta de productos y servicios en la economía social, la compra gubernamental, una serie de cosas. Entonces, una de las funciones que podemos hacer como ecosistema de fomento es el trabajo de políticas públicas. Porque si hablamos de que la economía social nace para servir intereses o aspiraciones de la comunidad, generalmente la forma que toma y las actividades que desarrolla logran hacer muy innovadores porque son las prioridades de esta comunidad y son los medios de esta comunidad. Entonces, puede ser difícil concebir desde una oficina gubernamental en el centro la política pública que mejor va a servir este conjunto de actividades, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido mucho éxito en Quebec es este diálogo entre sector y gobierno para hablar de, bueno, si su prioridad es cohesión social o creación de empleos o fomento de innovación o vitalidad cultural, estas son las capacidades del terreno y de esta forma podrían contribuir más por más que abren este programa o modifican esta medida o reconozcan esta función, ¿no? Primero, estos procesos de coconstrucción nos han dado políticas más eficaces porque reconocen la capacidad y la prioridad sia del gobierno que del terreno. Entonces, a veces tenemos políticas muy bien intencionadas pero no hay capacidad en el terreno o a veces tenemos una intención del terreno y el gobierno está en otro lado. Entonces, de poder armar este diálogo nos da políticas que van a render más resultados y al tener espacios de diálogo permanentes y nuestra ley en economía social crea una mesa de socios de economía social que hace esto nos permite decir oye, esta política que creamos con la intención de hacer X en realidad está haciendo Y tendríamos que ajustarla entonces esto nos da como un quality control muy interesante o una capacidad de adaptar cuando el contexto cambia como COVID nos ha mostrado pero siempre en la misma hay que reconocer también que lograr una posición del sector es complejo es una ganancia para el gobierno de tener que negociar con pocos actores y no responder a 47 posiciones pero eso significa que tiene que invertir en la capacidad de esos 45 de juntarse y de identificar posiciones comunes y una vez que se tiene esto pues ya se puede ver una visión global sea los actores terrenos que el gobierno y implementar cosas más estructurantes entonces estas posiciones requieren recursos humanos y financieros y tiempos pero también que la sociedad civil si se moviliza y contribuye lo hace con una expectativa de tener resultados y incidir en las decisiones entonces si uno nada más es avisor y avisa y no se toma cuenta de sus recomendaciones se desmoviliza y del lado del gobierno pues trabajar con actores terrenos si requiere ceder una parte de control que veamos que a veces el gobierno éxito en delegar una parte de la evaluación o incluso de la proposición de medidas a actores terrenos aunque estos estén los probablemente los con el conocimiento más fino de la realidad terreno ahora sí la próxima para darles tres ejemplos de construcción que están pasando acá ahora en el gobierno de Quebec tenemos un plan de acción gubernamental en economía social que va a salir al final del mes esto ha sido negociado en torno de la mesa de socios cuyos actores eran reconocidos y tenían redes de organización detrás de ellos entonces una visión muy larga y actores del gobierno entonces ha sido un proceso bastante bien organizado en cambio el gobierno Canadá declaró la intención de tener una estrategia de innovación y finanzas social por primero no hay un consenso en Canadá de quiénes son los actores al favor de la innovación social entonces hubo mucha competición a decir tienes que hablar conmigo no yo soy el interlocutor válido tú quién eres etcétera entonces entre nosotros mucha mucho debate y de frente al gobierno mucho no le escuches a él escúchame a mí el cual es más complejo para el gobierno y una desperdida de tiempo un poco para nosotros y como hubo por muchos años un gobierno que no era interesado en estos temas no hubiéramos tenido mucha ocasión de hablarnos y no nos conocíamos mucho entonces también es una inversión de tiempo para hablar con socios y entender quién es credible quién tiene una posición similar a la mía cómo podemos armar esta movilización a favor de ciertas medidas o no y la tercera sería la ciudad de Gatineau que es una ciudad en Quebec que recién hace dos semanas adoptó una política de economía social a nivel municipal entonces también es muy interesante y fue un diálogo entre lo político y los actores terreno pero los funcionarios no estaban muy involucrados en este proceso y entonces al momento que se logró con la política el aparato gubernamental estuvo muy en contra como cómo van a decidir cosas sin nosotros nosotros somos los expertos no pueden incidir entonces va a pensar que aun cuando hay una voluntad política se tiene que trabajar con todos los aspectos del aparato gubernamental ¿no? los que hacen las compras los que hacen las inversiones los que hacen manejan programas tienen que estar al corriente sea de la voluntad política que de la capacidad terreno pues sí para concluir de decir que estamos en noviembre que para nosotros en Quebec es el mes de la economía social que este año estamos poniendo valorando mucho diferentes aspectos de la economía social entre otros que es una economía local durable inclusiva participativa y próspera y que estamos poniendo en rellevo muchas iniciativas de todas partes de Quebec y muchos sectores que tienen estas características entonces para los que hablan francés o tienen Google Translate les invito a ir a ver en moi tire es punto com para ver para ver esto muchas gracias bueno buenas tardes a a todas las compañeras presentes a todos los compañeros a todas las compañeras presentes un gusto poder compartir esta jornada con todos ustedes quiero agradecer fundamentalmente hacer los tres agradecimientos agradecer primero a mis compañeros de Cooperar que me han designado para poder contar la experiencia de la red de municipios cooperativos a nivel nacional quiero agradecer a a todos los compañeros y compañeras que están en la organización de este ciclo de formación que sinceramente me parece muy interesante muy completo donde hemos podido compartir experiencias interesantes escuchar algunas compañeras muchos compañeros y compañeras con grandes experiencias muy muy bueno agradecer a Ruth Sebastián Guillermo bueno todos los que de alguna forma componen este equipo de gestión de INAES incluso de otras áreas porque creo que este momento de INAES tiene que ver con una línea política con una línea de trabajo planificada estratégicamente y en eso no quiero dejar de recordar a nuestro querido compañero que ya no está con nosotros Mario Cafiero que que marcó esta línea de trabajo y que le ha dado una identidad muy propia muy muy importante para esta etapa que estamos viviendo en el país así que agradecer a todos de alguna forma esta posibilidad que me que me dan de poder contar que es la red de municipios cooperativos bueno me voy metiendo de a poco en el tema y bueno decirle que este es una una es un programa de trabajo es un mecanismo que venimos implementando pero que no tiene un patrón definido solamente que tiene un esqueleto pero que es un programa de trabajo que se viene desarrollando que viene creciendo a lo largo y a lo ancho del país pero que se va construyendo fundamentalmente se va haciendo una construcción permanente de acuerdo a los actores que intervienen a los actores locales que para nosotros son fundamentales la construcción esta es una construcción la red de municipios cooperativos de abajo para arriba del territorio a lo nacional donde vamos uniendo las experiencias donde vamos integrando experiencias de uno y de otro donde vamos construyendo a partir del conocimiento que otro aportando la energía y el conocimiento de otro y usándolas en el desarrollo de los nuevos no quería dejar de comentarles que cooperar la confederación es una entidad que agrupa organiza más de 75 federaciones a lo largo y a lo ancho del país que tiene presencia en todas las provincias y que agrupa y representa más de 10 millones asociados de cooperativas cooperativas que están organizadas en distintos rubros en la multiplicidad de rubros en el universo de rubros que hay hoy del cooperativismo a nivel nacional en eso podemos hacer un pequeño repaso rubro crédito donde las más conocidas a lo mejor es el Federico donde está la Federación Argentina de Crédito el Fundo de Consumo donde tenemos importantes y grandes cooperativas de consumo como la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca que cubre todo el sudeste en la provincia de Buenos Aires tenemos las cooperativas de servicios públicos las cooperativas de servicios eléctricos con importantes federaciones como FEDECO en la provincia de Buenos Aires base a nivel nacional digo este cooperativismo de servicios que tiene que ver con el dólar eléctrico con el agua con el gas con la fibra óptica con el internet con la telefonía con todos los servicios que en algún momento desarrollaron las cooperativas en los comienzos de las poblaciones de la localidad de la ciudad ¿no? cooperativismo de trabajo cooperativismo de todo tipo de rubros que nos podamos imaginar está dentro de Cooperar y que todas estas cooperativas a las cuales seguramente me estoy olvidando porque describir rápidamente lo que es Cooperar es muy difícil pero que ha sido parte del desolto de nuestra Argentina de nuestro país en las localidades donde en algún momento el Estado no estaba o donde las empresas que seguramente tienen como el fin de lucro como prioridad nunca han querido llegar en esas ciudades ha estado el cooperativismo para desarrollar y bueno mucho de ese cooperativismo hoy está en Cooperar ¿no? la verdad que es un orgullo es un honor poder poder contar la experiencia de la red de municipios cooperativos desde Cooperar particularmente soy el tesorero y pertenezco a una cooperativa de trabajo cooperativa de mayo de lucha de constitución y a la federación de cooperativa de trabajo de la República Argentina que agrupa el cooperativismo de trabajo y dentro de Cooperar hay una enorme presencia del cooperativismo de trabajo en su lugar de San Juan en los tubos de servicios de cooperación para meternos en el tema en sí contarles que para nosotros que es un municipio cooperativo un municipio cooperativo es un municipio donde las cooperativas y el gobierno municipal trabajan juntos por el desarrollo local y por el cooperativismo o a partir del cooperativismo y ahí nos unen dos cuestiones que es el interés como decía el desarrollo local porque las cooperativas nunca seguirían en el municipio en el cual se desarrollan porque allí vienen sus asociados allí están sus hijos sus intereses y quieren perdurar en el tiempo la diferencia es que con otro tipo de empresas a lo mejor vienen a buscar el lucro y cuando el lucro no existe se retira nosotros queremos desarrollar nuestra comunidad nosotros queremos desarrollar nuestro barrio nuestro lugar de vida queremos un lugar de vida mejor sustentable en un tiempo y con oportunidades ¿no? con oportunidades para todos los que vivimos en esos territorios y nos unen dos cuestiones por los gobiernos municipales nos eligen de la misma forma compartimos muchos de los mismos valores y compartimos los mismos objetivos las cooperativas y los municipios somos entidades o organizaciones que están elegidas por las personas donde cada uno los vota y las elige y en eso nos unen no solamente la forma sino que nos unen como les decía los objetivos nuestras cooperativas les decía que desarrollan todo tipo de servicios servicios eléctricos agropecuarios hoy no nombré y esos municipios generan fuerza de trabajo igual que nosotros y nosotros queremos generar fuerza de trabajo y queremos traer recursos y queremos generar recursos y queremos que esos pueblos y esas localidades se desarrollen y que los hijos nuestros y que los nietos y que los hijos de nuestros vecinos se queden en esas localidades y no tengan que que mudarse a los grandes centros urbanísticos donde se concentra la mayor cantidad de personas y donde las ciudades no dan abasto a resolver el problema de vivienda a resolver el problema de empleo a resolver todos esos problemas nosotros queremos ser parte de la solución de las demandas sociales en unidad y en conjunto con esos gobiernos locales que quieran generar ese tipo de oportunidades democráticas y participativas porque acá está la cuestión en forma distributiva en forma democrática en forma participativa y eso es algo que nos da identidad con las premisas que tiene el cooperativismo el cooperativismo lleva adelante valores lleva adelante premisas los valores cooperativos que tienen que ver con la ayuda mutua con la responsabilidad con la democracia con la igualdad la equidad y la solidaridad y la ayuda entre las personas siempre decimos que nadie se quede atrás nuestro presidente de la alianza democrativa el presidente del general habla siempre de que nadie se quede atrás y nosotros en el cooperativismo comentamos eso tratar de generar la oportunidad y que a las metas alcancemos todo tener una vivienda tener un trabajo digno tener algo que nos desarrolle siempre en un marco democrático no solamente la democracia como valor electoral sino que la democracia como valor participativo como valor distributivo como valor ante la igualdad y también ante la equidad de los esfuerzos y las responsabilidades pero con uno de los valores más importante que tenemos que es la solidaridad para nosotros es el valor más importante de pensar en el otro pensar en los demás como en uno mismo y de vivir en las mejores condiciones todos y alcanzar el bienestar todos juntos y que nadie se quede atrás tenemos muchos objetivos en esta red de municipios cooperativos tenemos los objetivos de compartir experiencias de distribuirlas de promover iniciativas que tengan otros municipios es decir nosotros llegamos a los municipios a tratar de brindar la herramienta y tratar de potenciar las aptitudes locales todo eso que ese gobierno municipal que ese gobierno local pueda desarrollar sumado a las cooperativas tratamos de agregarle las experiencias que ya conocemos traer las que puedan desarrollar y a partir de generar un lugar de encuentro un lugar de desarrollo tratar de fomentar más experiencias más experiencias cooperativas más actos cooperativos que generen todo lo que distribuía antes entonces esto de los objetivos es compartir iniciativas exitosas promover su reputación difundir y dar visibilidad a la tarea municipal y a la tarea cooperativa promover iniciativas intermunicipales entre municipios cooperativos facilitar el acceso al financiamiento la capacitación y la asistencia como herramienta que trae cooperar a los municipios cooperativos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda de la agenda 2030 de la ONU el municipio cuando acercamos y encontramos un municipio que puede ser cooperativo y que quiere ser cooperativo un plan de trabajo ese plan de trabajo tiene que estar desarrollado a partir de las cooperativas locales las cooperativas que quieran sumarse al trabajo del municipio un municipio que un gobierno local que quiera sumar a la cooperativa ese desarrollo local hablar de municipio de cooperativo y hablar de una red de municipios cooperativos para nosotros es hablar del desarrollo local y el desarrollo local cooperativo en ese desarrollo local identificar cuáles son las posibilidades y cada municipio va a tener una propiedad distinta o una idiosicracia distinta una posibilidad diferente no quiere decir que tenemos un manual que vamos a adaptar sin ecuano sino que vamos a identificar cuáles son las posibilidades locales potenciarla y sumarla lo que podamos en eso trabajamos ahorro y crédito servicios y acompañamiento técnico para el desarrollo hay una enorme cantidad de municipios que carecen a veces de un tipo de desarrollo o que le cuesta adquirirlos por las posibilidades económicas ahí está cooperar acertándole estas posibilidades desarrollo de planes urbanísticos de vivienda desarrollo de posibilidades agroecológicas rurales construir asociaciones pymes entre cooperativas consorcios y pymes o minipymes desarrollar trabajo autogestionado fundamentalmente para cerrar la cadena de la generación de empleo que podamos construir entre cooperativas de servicios públicos y cooperativas de trabajo ese es un aspecto que venimos trabajando mucho con muchas en las distintas provincias en las distintas localidades conformar consorcios cooperativos entre cooperativas de servicios juntos cooperativas de trabajo que ese consorcio cubra necesidad es el caso por ejemplo que en Palma Villa Constitución en Desarrollo donde estamos brindando entre cooperativas de servicios públicos cooperativas de trabajo de salud atención a las personas un servicio que le agregan las cooperativas de servicios de la mejora como les decía como les decía el cuidado del medio ambiente para nosotros está dentro de nuestro alcance parte de las herramientas y de los ejes de un trabajo tiene que ver fuertemente con el cuidado del medio ambiente y ahí es donde le proponemos a los municipios un desarrollo en cooperativa de gestión de residuos gestión de residuos hoy es una forma de mejorar el medio ambiente de mejorar hacerlo más sustentable mejorar en el tiempo la calidad de vida pero a la vez generar empleo y generar empleo digno generar empleo de calidad esto hay una enorme cantidad de cooperativas que podemos nombrar como la cooperativa Creando Conciencia de Tigre que es una granada insignia pero mejor está dando capacitaciones a los municipios en la gestión ambiental y que tiene convenio con el municipio de Tigre con el intendente de Zamora y llevan adelante la gestión de residuos de forma mancomunada este ejemplo es el ejemplo que nosotros queremos replicar en otras localidades en otros territorios y esta población en algún momento un grupo de trabajo en algún momento estuvo bajo niveles dignos de vida hoy ha encontrado la inserción laboral y la dignificación a partir del trabajo y con todas las condiciones dignas y la inserción laboral y la inserción laboral como correcto como les decía cuidado de personas gestión de residuos y el compra y cooperativo local es otro de los ejes de trabajo que llevamos adelante las compras públicas a cooperativas las rondas de negocios entre cooperativas y las rondas de negocios entre municipios cooperativos organizaciones de consumidores organizaciones de mercados a partir de las cooperativas y el gobierno la articulación entre productores y consumidores las redes de comercio que se pueden construir como tenemos como algún ejemplo que voy a dar más adelante las centrales de compras que podemos generar a partir del compro y cooperativo donde logramos abaratar costos sin precarización donde logramos abaratar costos a los municipios sin intermediarios que se lleven la mayor parte logrando de que los presupuestos municipales sean más vendidores para la implementación de este tipo de políticas públicas la articulación intermunicipal la estamos también llevando adelante para hacer compras entre cooperativas de distintos municipios y voy a dar un ejemplo nuevo así que básicamente lo estoy contando sintéticamente cómo funciona este plan de trabajo cuáles son esas premisas y paso a describir de alguna forma cuáles son los municipios que han adherido hoy tenemos 36 municipios antes de fin de año o para fin de año vamos a estar en los 40 municipios y en cada uno de los municipios quiero recalcar esto desarrollamos actividades que pueden ser similares pueden ser diferentes pero que tienen que ver con potenciar las herramientas locales y las posibilidades los municipios son Adolfo Alsina en la provincia de Buenos Aires el más fuerte de Córdoba Avellareda de Santa Fe Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires Castelli en la provincia de Buenos Aires también Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut Concepción del Uruguay en el Perrillo Coronel Pringles en la provincia de Buenos Aires Corrientes en la dependencia de Corrientes en la dependencia de Corrientes 2 de mayo en Misiones donde inició y hoy me detengo donde inició la red de municipios cooperativos en un convenio que de alguna forma estableció una de las necesidades PAES con el municipio y eso fue inspirador para llevar esta red de municipios cooperativos a todo el país la localidad en Palme de Villa Constitución en Santa Fe Puentes también en la provincia General Alvarado Provincia de Buenos Aires General Real en Mendoza General San Martín en la provincia de Buenos Aires igual que General Diamante General Villegas en la localidad de Guayla de Guayla de Oichú en la provincia de Entre Ríos en la provincia de La Rioja lo vería en provincia de Buenos Aires como Pehuajó que hace poco firmamos municipios cooperativos Boncativo en Córdoba y Mendiolasa en Córdoba también Pozo del Tigre en la provincia de Formosa Rivadalia en la provincia de Buenos Aires Resistencia Chaco la capital provincial firmamos estamos trabajando fuertemente con entidades locales en San Antonio de Areco la provincia de Buenos Aires San Carlos de Bariloche Río Negro en San Pedro que fue una de las últimas la semana pasada hace unos días a principios de noviembre firmamos en San Pedro en Tilcara provincia de Pujuy en Telauquen en Buenos Aires Tilcara en Pujuy en Cíate desarrollo provincia de Buenos Aires igual que 25 de mayo Venado, Eduardo, Santa Fe y Villa María en Córdoba tenemos proyectadas en los próximos días algunas firmas de municipios cooperativos más la pandemia hizo que tuviéramos que frenar en algún momento el producto del aislamiento y acá falta no nombrerlo la localidad de Pérez en la provincia de Santa Fe muy cercana a la ciudad de Rosario que firmamos este año fue la primer firma de municipios cooperativos en forma virtual en plena pandemia había necesidad había demanda y avanzamos con el intendente Pablo Corzanino la verdad que un hecho gratificante poder utilizar esta herramienta en el aislamiento para poder avanzar en cubrir estas demandas bueno la verdad que municipios cooperativos viene creciendo fuertemente una vez que identificamos actores locales construimos la idea de potenciar sus posibilidades y bueno hasta acá un poco la síntesis de cómo estamos trabajando me gustaría bueno pasar un poco ahora a contar algunas de las de las experiencias que tenemos no podemos contar todas no podemos avanzar en todas pero creo que podemos hacer un panorama de tres o cuatro experiencias importantes para replicar a lo largo de esta de este ciclo de formación hemos podido escuchar a algunos compañeros que ya han contado algunas experiencias locales pero que para nosotros esas experiencias conforman la red de municipios cooperativos a nivel nacional y esta red de municipios nos permite implementar cosas buenas que hemos hecho en algunos lugares en otros como si ordenanzas ordenanzas que en alguna localidad han fomentado el compre local el cooperativismo el desarrollo nos permite hacer un intercambio entre municipios y ese es uno de los casos más desarrollados que tenemos pero con una particularidad local en el municipio de San Martín el municipio de San Martín creo que es uno de los municipios que tiene el desarrollo cooperativo en el desarrollo de economía social también en el área de economía social hay un compañero de Carmen que guía acá que ha desarrollado un gran esquema con compañeros como José Torrano que ha desarrollado un gran esquema de compre local y de desarrollo de economía social bueno nosotros ahí entre cooperar y el municipio y el área de Oscar estamos desarrollando un trabajo en conjunto que nos permite el financiamiento del compre local estamos desarrollando tareas que posibilitan que incrementan la posibilidad de más compre local y es muy fresco esto digamos estamos implementando un programa de financiamiento apoyado por el minades para financiar el compre local que las cooperativas no tengan que esperar a que la cadena de pagos o se vean perjudicados por algún vaivén económico y que las cadenas de pagos se puedan ver interferidas más allá de que el municipio de San Martín hace todo los esfuerzos genera pero más hace más necesita financiamiento más más desarrollo de la economía social más financiamiento existe entonces este convenio articulado con INAE nos permite financiar el compre local lo administra una federación una federación que tiene arraigo en el territorio del municipio de San Martín que es de Cotra y que entre los actores las cooperativas la federación del municipio vamos a lograr financiar parte de este municipio ya estamos financiando estamos haciendo compras como por ejemplo en esto de unir las posibilidades en la cooperativa de harina del Molino del Sadadillo le vende al municipio de San Martín harina que después distribuye el municipio el municipio de acuerdo a sus necesidades y ahí está la federación haciendo de fuente entre las dos entidades para poder lograr toda esta sinergia este tipo de círculos virtuosos que generan que la economía social se desarrolle y que el municipio pueda atender y pueda potenciar a las cooperativas locales estamos muy agradecidos de la apertura que nos ha permitido en muchos de los municipios también acercamos otras herramientas que a veces las pueden utilizar los municipios y a veces no la utilizan eso es de acuerdo a la necesidad del municipio tal vez en San Martín tenemos un sistema más importante de financiamiento que nos ha permitido establecer una serie importante de rondas de negocios también en la cooperativa y hemos logrado a finales de año entre el municipio de San Martín las cooperativas locales el municipio de Tigre las cooperativas locales y cooperar haciendo de puente uno de los primeros negocios intermunicipales intercooperativas intercooperativas de San Martín que fabrica botines la CUC que fabrica botines le ha podido vender botines a una cooperativa de Tigre creando conciencia y creando conciencia donado estos botines al club del barrio donde los pibes donde los hijos los compañeros hacen actividades deportivas juegan al fútbol y bueno esto genera este círculo que les decía satisfactorio virtuoso digamos que emociona y que potencia a las cooperativas y que potencia las posibilidades de las cooperativas a partir del Estado presente del Estado desarrollando la economía social la economía democrática la economía distributiva la verdad que es una enorme satisfacción y recuerdo que en ese en ese evento que fue a finales de diciembre del año pasado apenas había asumido estuvo presente el compañero Mario Cafiero presidente de Linae estimulando y potenciando esta esta compra entre municipios esta compra bueno ahora producto de también la pandemia no hemos podido implementar muchas más de estas situaciones porque lo importante de esto es estar presente esta ronda de negocios entre cooperativas y municipios es estar es verlo a la cara es poder negociar es poder compartir las experiencias y poder compartir digamos de alguna forma cómo resolvemos en este juego así que apostamos que a la salida de la pandemia esta actividad que nos ha traído muchas satisfacciones y hablaba recién hace un rato de uno de los últimos municipios que se ha sumado a la red de municipios cooperativos que fue San Pedro acá queremos contar quiero contar la experiencia lograda a partir de la actitud de los actores locales de potenciar a las cooperativas el municipio de San Pedro tiene una federación arraigada que es la federación de productores de miel incluso la federación de productores de miel ya está exportando miel al exterior los productores de miel compran a la cooperativa cristalux en avellaneda los frascos donde va envasada la miel cristalux es para los que no recuerdan la cooperativa durax el hijo eslogan de los más grandes nos acordamos durax toda la vida sigue fabricando este tipo de productos bueno le vende los frascos y el vidrio que compra la cooperativa en muchos casos el vidrio reciclado de una cooperativa que nombré anteriormente de creando conciencia de tigre digo se genera un círculo interesante virtuoso de cómo una cooperativa que recicla una que produce y una que vende pueden integrarse a través de la red municipio cooperativo y elaborar y proyectar este tipo de negocio entre cooperativas donde los recursos quedan en lo local y generan recursos para el territorio y generan recursos ¿no? no son recursos que se van de la localidad la verdad que es interesante esto genera esto es a partir de la voluntad es a partir del estímulo pero también entender que es posible generar este tipo de cosas y generar estos espacios de ronda de negocio para que se generen este tipo de actividades de integración ¿no? así que bueno felicitar y agradecer a estas entidades y a estos municipios también quería hacer referencia al municipio de San Antonio de Areco San Antonio de Areco es un municipio que firmó municipios cooperativos ya hace varios años y que ha establecido y que ha establecido una serie de normativas dentro de muchas ordinanzas como lo ha hecho San Martín el municipio de San Martín también que fomentan el compre local que fomentan el compre de los productores y lo interesante y lo interesante que ellos sacaron una ordenanza para que los locales ya no las ferias populares que se hacen en las plazas o que se hacen en el asilo abierto o en los mercados abiertos sino que los locales que con más de 80 metros cuadrados autoservicios y supermercados tengan que generar un espacio en sus góndolas para los productos cooperativos locales o los productos de la economía social o de los emprendedores siempre cumpliendo con los reglamentos siempre cumpliendo con las normativas siempre cumpliendo con las normas que haya que cumplir a nivel nacional y a nivel provincial por supuesto sin evadir ninguno de sus mecanismos pero eso es una ordenanza que ha permitido que los productores locales puedan estar en góndola en esos comercios y que esos recursos queden en el territorio cuando voy contando esta experiencia también voy hablando a lo mejor de que todo lo que se viene haciendo tiene que ver con ordenanzas y con resoluciones municipales ese tipo de ordenanzas para los que estén interesados están a disposición se pueden circular se pueden solicitar nosotros las podemos pedir las podemos trasladar las podemos compartir porque todos estos municipios no tienen ningún inconveniente en que los que ya han hecho poder compartirlo con otros por eso están en la red de municipios por eso están compartiendo también y son parte de esta experiencia dos más diciendo sintéticamente porque creo que el tiempo se va si no tenemos que escucharnos todos el municipio de Borehuaychú el municipio de Borehuaychú es un recuerdo que estuvo en una de los en una de las jornadas de formación que estuvo el compañero el intendente Martín Piaggio que ha desarrollado una extraordinaria una extraordinaria ingeniería para que las cooperativas se desarrollen el 90% de la obra pública la hacen cooperativa y si ustedes o alguno de ustedes tiene la posibilidad este verano de poder llegar a Borehuaychú y tenemos la suerte que la pandemia nos permite ya acceder a los lugares de turismo van a ver una costanera de más de dos kilómetros nueva renovada nueva en frente de la costanera histórica hecha todas por manos cooperativas desde el suelo desde la tierra hasta la colocación de los adoquines los cordones las heredas el 90% de la obra pública está hecha en manos cooperativas fue por una decisión política del intendente donde nosotros las cooperativas acoplamos y traemos nuestros recursos de Cotra y cooperar han acertado recursos financieros para que estas cooperativas se puedan capitalizar para que puedan comprar maquinaria para que se puedan para que puedan licitar para que puedan competir pero hay una decisión política en la que la economía social cubra esta demanda y es muy importante la decisión política del intendente que llegó el momento que había cooperativas que no podían desarrollar algunas de estas actividades y esas cooperativas hicieron convenios con otras cooperativas de otros territorios para que puedan realizar esta tarea y desde Cotra llegamos con cooperativas para hacer urbanización para hacer movimientos de suelo y establecimos nuevas condiciones de urbanización nuevos precios justos nuevos precios competitivos incluso hacer obras que durante muchos años no se podían hacer porque algunas de las empresas no las querían realizar así que en ese sentido satisfactorio el apoyo que hemos recibido por parte del intendente de Mónimo Chuma en este desarrollo local más de tres cooperativas sostienen cerca de 500 personas 500 familias que llevan adelante política gestión de residuos mantenimiento de espacios públicos todo tipo de servicios implementados por cooperativas que contrata el municipio con una dirección de cooperativa y con una administración de esos recursos y eso llevó a potenciar en esta localidad aún más digo a más política de desarrollo más desafíos programas de mantenimiento de vereda y la fábrica municipal la fábrica municipal cooperativa Pambuco que funciona en talpones que se reciclaron que se readecuaron que estaban abandonados y que el centro de abastecimiento de los insumos para la hogar público que lleva adelante el pueblo que lleva adelante la ciudad de Buenos Aires y también estamos implementando un programa de financiamiento donde intermedia el INAE para que estas cooperativas se puedan capitalizar y puedan comprar la maquinaria que necesitan la maquinaria vial para poder dar respuesta a todas las necesidades que tiene la ciudad de Buenos Aires así que en ese sentido es una experiencia para que la vayan a visitar que no se queden con lo que uno les puede contar que vayan a verlo porque se ha dado vuelta a la ciudad y está en desrellecida y hermosa gracias a la decisión de trabajar cooperativa en el municipio de Buenos Aires chiquita y como nosotros cooperar tenemos mucho a raíz con las pequeñas localidades acá hemos desarrollado una gran experiencia primero porque la cooperativa cooperativa de mayo necesitaba un lugar para desarrollar su su barrio cooperativo con sus excedentes decidieron comprar tierras y desarrollar un barrio hoy ya el barrio lo tienen y el barrio ya está poblándose pero el presidente comunal el intendente de la localidad abrió las puertas a la cooperativa y eso trajo aparejado a que la cooperativa asumiera un rol mucho más importante que las cooperativas de la localidad también asumieran porque hemos conformado a partir de conocernos de conocernos en las redes del municipio cooperativo un consorcio cooperativo entre la cooperativa de agua local la cooperativa que necesitaba el proceso urbanístico desarrollar y hemos conformado nuevas cooperativas de trabajo y estamos dando respuesta a licitaciones y a obras de ejecución de obras de otras empresas que han ganado licitaciones por manos cooperativas donde cada uno de las entidades que conformamos el consorcio cooperativo aportamos y ganamos por lo que ponemos dentro del consorcio por lo que ponemos dentro del consorcio lo digo bien la cooperativa de trabajo con su fuerza de trabajo con su capacidad de generar empleo la cooperativa 7 de mayo les decía poniendo equipamiento la cooperativa de agua poniendo el know-how para la obra de agua para la obra de cloacas que se están llevando adelante y eso lo que genera es que esos recursos queden en el pueblo queden en la ciudad y que la ciudad se pueda desarrollar y pueda crecer y eso ha motorizado también que las mutuales locales se acerquen a proveer ayuda a estas entidades para el financiamiento y lo mismo hemos hecho con cooperar con programas de financiamiento que estamos cogestionando con el Estado poniéndolo al servicio de este consorcio para financiar para que tengan financiamiento para poder visitar ganar y llevar adelante a localidades más pequeñas con menos recursos le ha servido mucho más la presencia de la red de municipios cooperativos que están en constante crecimiento y le ha servido a la cooperativa hoy ya la cooperativa de agua para avanzar en un proceso de fibra óptica del internet como le decía anteriormente ¿no? donde no había donde el internet lo proveía en empresas de afuera por los costos por el servicio pobre o mediocre bueno ahí va a estar la cooperativa de agua incrementando su servicio para mejorar las condiciones por eso en definitiva decirle que esta red de municipios cooperativos como le decía al principio es el desarrollo local es el desarrollo a partir de la alianza estratégica con el Estado un Estado que piensa que quiere pensar en crear oportunidades y desarrollo para que podamos seguir viviendo en un mundo mucho más sustentable en un mundo inclusivo en una ciudad que contenga a los jóvenes y los jóvenes no se tengan que ir y que una vez que terminen de estudiar y capacitarse en la universidad vuelvan al pueblo para poder desarrollar todos esos conocimientos que hayan acudido yo por ahora corto esta presentación les agradezco que se me hayan escuchado y quedo al aguardo de la pregunta de la respuesta a las solicitudes y de la provisión de todo el material que haga falta de todo lo que pude haber dicho y de lo que pueda haber obviado pido disculpas pero que podamos aportar para todos los que tengan interés en conocer la red de municipios cooperativos y las herramientas omití decir que el programa YPF en ruta es un programa que le llevamos a los municipios ya hay varios municipios que han adquirido este programa a partir de un convenio de cooperar con YPF donde llevamos un programa de gestión de administración del combustible del pago del combustible y del control del consumo de combustible con descuentos importantes para los municipios y para las entidades ya van más de 50 entidades que han adherido y que ahorran en combustible y que a la vez y que a la vez tienen un sistema de gestión y de control del consumo de combustible muchos de los municipios atienden el consumo de combustible del hospital o de la policía o de los bomberos y esto lleva a una utilización y a un control de ese tipo de utilización así que es una herramienta más que acercamos del municipio cooperativo como la cogestión de los programas de financiamiento con el Estado con CONAMI con el Ministerio de Desarrollo Social y con otras entidades cooperativas y virtuales así que por ahora muchísimas gracias y quedo al aguardo de las consultas que necesitan de hacer muchísimas gracias buenas tardes y muchas gracias por esta invitación del INAES en la división de tareas de este encuentro me han pedido que hable de las redes y su importancia en relación con un tipo muy particular de redes son una red universitaria una aclaración previa para desde nuestra perspectiva las universidades son un actor más dentro de los muchos que componen el amplio campo de la economía popular social y solidaria un actor que claramente tiene particularidades tiene su especificidad tiene capacidades y potencialidades y tiene también falencias y debilidades desde este siglo en estas universidades yo puedo hablar más de las universidades nacionales que es el campo al que pertenezco desde este siglo comenzamos a trabajar cada vez más en las universidades en temas relacionados con el campo para que ustedes se den una idea recién en el año 2003 cuando se creó la maestría en economía social en la universidad nacional de general Sarmiento en la cual yo pertenezco ese fue el primer posgrado en América Latina en economía social nos sentimos muy orgullosos de que tanto Ruth como Guillermo Bertón y el mismo Juan Ricci sean graduados de nuestra maestría pero además de la de la formación avanzamos en investigación y en una cosa que es muy importante y que era muy importante en una universidad como la nuestra que fue pensada desde sus inicios como muy ligada al desarrollo local mi universidad es una universidad que está a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires en el Juan Urbano y esto que es la intervención en los territorios de la universidad impulsando el desarrollo local fue una de las tareas que asumimos desde el comienzo desde desde lo que la red universitaria nace desde lo que desde esto desde esta intervención en los territorios que es lo que la universidad tradicionalmente llama como la función de extensión y que mi universidad nunca le gustó esa expresión nosotros no consideramos que podamos extender la universidad afuera de sus puertas porque en realidad la universidad está inserta en la sociedad y la sociedad está dentro de la universidad bueno sin embargo en el año 2014 en el marco de la red SUNY que es la red de extensión universitaria de todas las universidades nacionales en el marco del consejo interuniversitario nacional que es el órgano que emplea todas las universidades ahí surge un espacio de economía social que rápidamente se constituye estamos hablando ya del 2014 en la RUES la red universitaria de economía social y solidaria teníamos ya una masa crítica en investigación en formación en docencia en capacitación incluso en educación no formal y sobre todo en intervención en nuestros territorios que hacía necesario que diéramos un paso más era necesario que empezáramos a pensar en términos de un conjunto de universidades empezar a potenciar lo que hacíamos en cada una de ellas en términos de tres cosas que nos preocupaban y que son los principios de la RUES esto es la articulación la convergencia y la visibilización de las prácticas en pos de la economía social y solidaria y cada una de las universidades está llevaba estábamos llevando adelante tuvimos antecedentes habíamos tenido encuentros previos el tema de una red universitaria había estado presente ya en algunos encuentros que habíamos tenido desde ya desde el 2010 2011 pero se conforma tal como la conocemos ahora y sus características y su potencialidad a partir del 2014 y queríamos con esto darle escala a nuestras prácticas hacemos muchas cosas en economía social y solidaria en las universidades realmente hacemos muchas cosas pero que incluso no son conocidas más allá de nuestros territorios particulares y que en muchos casos no son conocidas ni siquiera dentro de nuestra universidad muchas veces hablamos con Ruth del tema de la fragmentación vivimos la fragmentación en el campo de las universidades y construir un espacio un reconocimiento de lo que significa un proyecto alternativo como la economía social y solidaria es una pelea que nosotros damos dentro de nuestra propia universidad y que además entonces es muy importante que podamos articularla con el conjunto de universidades que están haciendo cosas similares en sus propios territorios en este momento estamos acercándonos casi a 40 grupos y personas de distintas universidades en todo el territorio del país integran la RUIS la Reta Universitaria de Comunidad Social y Solidaria ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Queremos hacer que estas muchas cosas que hacemos se visibilicen más allá de nuestros propios límites en términos de la universidad y queremos además cooperar y no competir no superponernos una de las características y esto también lo vemos en las políticas públicas lo vemos en el accionar del Estado incluso en las organizaciones es queremos converger queremos generar sinergia y no superposiciones en términos de lo que hacemos en estos seis años hemos avanzado mucho yo creo hemos avanzado y hemos ido creciendo tenemos un sitio web si ustedes pueden web en el buscador va a aparecer inmediatamente en nuestra red hemos hecho encuentros presenciales generalmente de todos los años a nivel regional hemos hecho dos encuentros dos congresos nacionales en el 2017 en la Universidad de San Juan uno el año pasado en la Universidad Nacional de Quilmes esto no pero quisiera señalar esto en las redes las articulaciones son procesos de lento crecimiento requieren cambio de la forma de ver lo que hacemos de quienes integramos la comunidad universitaria investigadores docentes tenemos que entender la importancia de articular la importancia esto que yo les decía de no superponerlo ese sentido tiene un grado cuando desde mi universidad cuando hay uno similar en una universidad en el conurbano o en capital ¿cómo hacemos para pensar que es más importante que lo hagamos entre dos o tres universidades porque tenemos masa crítica para producir eso esto implica un cambio en nuestra propia manera de ver la la tarea universitaria eso es cierto enredarse no es fácil y construir una red que represente grupos y equipos de 35 40 universidades no es fácil es un proceso en este proceso una de las cosas importantes es que a partir del 2018 hacemos la semana nacional de la economía social y solidaria en las universidades justamente en estas semanas estamos transitando la de el 2020 se hacen en el mes de noviembre con la idea de poder mostrar lo que hacemos en nuestras propias universidades y esta vez con la pandemia hemos podido hacer eso es la virtud de este desastre global que es que la virtualidad nos ha permitido que esta vez la semana nacional de la economía social y solidaria en las universidades va a ser inter universitaria en muchos encuentros vamos a poder reunirnos muchas universidades en cosas que antes no hacíamos cada cual lo hacía y esa era la idea en el campo de su propia universidad la RUES además ha dado un paso más que creo que es importante en términos de qué significa construir redes como proceso y esto es la RUES está impulsando la construcción de redes específicas en su propio ámbito yo quisiera señalar dos una es la red de géneros que es reciente hay otra de sistematización de prácticas también muy reciente y estamos pensamos a punto de crear una de observatorios universitarios o sea que nuestra red madre la RUES va a cobijar redes específicas para aspectos específicos y temáticas de las cuales en el campo siempre de la economía social y solidaria y aquí entro en el segundo punto del cual quería hablarles hoy que me había pedido Ruth que hablara con ustedes hoy y es la capacidad también en el marco de la RUES hemos construido un observatorio de políticas públicas de economía popular social y solidaria este es un observatorio tiene dos años reciente es tiene lo hemos pensado como un ámbito de registro sistematización y difusión y análisis crítico de las políticas públicas que se hacen tanto a nivel nacional de las 24 provincias del país de algunos municipios del conurbano y en eso somos muy el observatorio es muy tributario de una tarea de investigación hecha por Ruth en nuestra universidad y también en dos municipios Rosario y Santa Fe en breve porque el observatorio también es un producto de articulación de universidades y en este momento lo coordinamos la Universidad Nacional de General Sambiente y la Universidad Nacional de Rosario ustedes van a encontrar la idea es el punto de partida del observatorio es plantear que en realidad se hacen muchas cosas en este país y no se conocen de la misma manera que queríamos articular lo que hacíamos y visibilizar lo que hacíamos en las universidades pensamos que en realidad en La Rioja por ahí no saben lo que se hace en Salta o Córdoba en materia de programas de economía social y solidaria en lo que pasa en los municipios entonces nuestra idea era que hubiera un lugar donde estuviera eso registrado y sistematizado si ustedes entran al observatorio van a encontrar que en el observatorio están hay un mapa el mapa es un buscador y ahí pueden entrar y ver quiénes son los organismos que producen política y quiénes son y cuáles son las políticas las intervenciones específicas que producen esos organismos que es lo que llamamos programas pero como nos preocupa llegar a quienes para quienes las políticas son una necesidad para quienes demandan políticas el observatorio permite entrar a partir de un buscador de criterios de búsqueda por tipos de destinatarios de política y entonces si alguien es integrante de un emprendimiento rural o urbano puede entrar cliqueando como emprendimientos rurales y urbanos tenemos también otros criterios de búsqueda como asociaciones asociativas organizaciones asociativas entidades de apoyo población vulnerable y comunidades y mujeres género y diversidad ¿qué es? en la coyuntura COVID hemos dejado de actualizar el observatorio excepto en su nivel nacional hubo una cuestión el año pasado parece un siglo pero ocurrió hace menos de un año hubo cambio de autoridades muchas de las políticas cambiaron entonces el observatorio debería haber sido alrededor de marzo abril actualizado nos cambió la vida nos cambió el mundo con la pandemia y entonces dedicamos todos nuestros esfuerzos a hacer un relevamiento de medidas de emergencia COVID que venimos haciendo desde el mes de abril la última actualización es del primero de noviembre donde lo que nos podemos mostramos es todo lo que el gobierno nacional está haciendo en términos de intervenciones en relación con la pandemia pero como también tenemos esa finalidad que yo les dije de análisis crítico aparte de tener el sitio actualizado en materia de las políticas tenemos hemos escrito unos cuantos artículos y hemos hecho unas tantas intervenciones alrededor del análisis que implican estas políticas y sobre todo recuperando la voz de quienes reciben las políticas para lo cual hemos trabajado con relevamiento de organizaciones en el Gran Rosario y en el Conurbano hechos por ambas universidades en definitiva y para cerrar el OPEPS lo consideramos el OPEPS el observatorio lo consideramos una herramienta que solo tiene sentido si es apropiado por aquellos para quienes está destinado esto es las organizaciones y las personas que hacen economía popular social y solidaria en los territorios y además apropiado por quienes las hacen esas políticas esto es los funcionarios los hacedores de los gestores públicos y bueno y también la academia obviamente también nos interesa que toda esa información sistematizada ser utilizada por la academia el observatorio tiene también una sesión de novedades no podíamos no poner una cosa que fue un golpe para muchos de nosotros que fue el cierre del espacio de la calle Callao y Corrientes y también otra cosa que marcamos y queríamos que se conociera un manifiesto internacional planteando la necesidad aún más de la economía social y solidaria en el mundo un manifiesto firmado por 100 académicos de todo en definitiva y ahora sí para cerrar en serio pensamos que las políticas el lugar de la co-construcción de las políticas es el territorio y son los territorios locales ahí es donde se puede co-construir y co-producir porque la nuestra concepción de la política para la economía social y solidaria es una política en interfase entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado por eso siempre decimos que otra economía implica otro Estado y en términos de ser una palabra que se usa Ruth me gustaría decir que nosotros tenemos un sueño que es que en algún momento el observatorio se convierta en una plataforma para potenciar una red de gestores públicos en economía popular social y solidaria y nuestro modelo nuestro imaginario es aquella que se creó en Brasil en la época de Lula y si el observatorio pudiera ser apropiado y servir para eso realmente sentiríamos que tiene sentido lo que hacemos y que hemos cumplido lo que siempre pensamos que es el rol de la universidad que es aportar a proyectos sociales un pensamiento crítico y con capacidad de utilizar sus propias capacidades para generar una sociedad mejor es decir pensamos que otro mundo es posible y esperamos que después de la pandemia haya otro mundo posible que no sea este que ve del cual de muchísimas gracias muy bien Ruth qué lujo qué lujo este cierre con Beatriz desde Canadá un lugar de referencia de la economía social con la experiencia con la experiencia de una organización tan potente como cooperar en cercanía con los municipios y este este final tan lindo de Susana que nos trae todo el compromiso de las universidades con estos procesos aprovechemos esto tenemos presentes algunos de los expositores no sólo los de esta clase sino también otros nos gustaría que abramos abramos la palabra compartamos preguntas compartamos inquietudes en este tiempo que nos queda ahora les vamos a pedir que controlen su micrófono a ver tenemos a alguien que quiere pedir la palabra abrimos todos para ir a vamos podemos hacer podemos hacer lo siguiente sabemos que están que están presentes los expositores y algunos intendentes también que nos han acompañado en este proceso que es muy importante para nosotros la presencia en este final si quieren hacer un comentario sobre lo que vimos los invitamos a participar puedo tirar una pregunta si adelante bueno desde Chepes provincia de La Rioja acá Ramiro bien Ramiro primero agradecido por la por la posibilidad de participar en esto espero ir a Dios que tenga la luz suficiente como para poder transmitir lo que he aprendido en mi comunidad tengo compañeros de que están en funciones dentro de la de la misma municipalidad del departamento en donde yo vivo que están ansiosos porque yo pueda hacer algún tallercito alguna cosa para ir laburando esto yo estaba esperando completar y bueno voy a hacer todo lo que está en mis manos para que reflejar al menos en parte la riqueza de lo que hemos vivido acá entre mis compañeros y compañeras de la Secretaría de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Productivo yo estoy a cargo del área de Economía Social en la municipalidad pero bueno la idea es que contagiar un poco entonces vamos a buscar la forma así que le agradezco en serio por la herramienta que nos han dado y por la disposición con que se han comportado con nosotros yo he hecho consultas por ahí a algunas personas a Abel por ejemplo que yo me han contestado con diligencia con mucha sensibilidad así que le agradezco muchísimo por eso primero segundo me parece que me gustaría que en el marco pensando en lo que hemos vivido en todos estos talleres hasta acá en estos encuentros que alguno de ustedes se anime a plantear cuáles son los desafíos que enfrentamos como sector a futuro hemos hecho a lo largo de estos encuentros una descripción acabada de la economía social realmente existente en la Argentina hemos hecho también se ha dado cuenta de las posibilidades de las puertas que se pueden abrir las oportunidades que hay a partir de la nueva gestión de la del INAES y del gobierno actual y me pregunto nos preguntamos cuáles son las batallas que tenemos que dar digo las leyes que hay que sacar lo que hay que modificar en la estructura digamos normativa que por ahí puede ser entorpecedor o me acuerdo de una frase no me acuerdo de quién fue pero alguno de los panelistas que decía digamos esto de que el sombrero se tiene que adecuar a la cabeza y no la cabeza al sombrero bueno qué cosas tenemos que ir cambiando ese sombrero para que se adecue a la cabeza algunas cosas digo deben ser muchas pero digo algunas cosas como para pensar los desafíos que tenemos por delante bien bueno aprovechemos la presencia de los panelistas que quieren arrimar un comentario a esta pregunta del compañero de La Rioja vamos a abrir la ronda de consultas de intercambio creo que nosotros como sector tenemos desafíos importantes en el futuro me parece que a lo mejor tiene acolación de lo que venimos diciendo en todos lados que esta pandemia de alguna forma y estos años han dejado expuestos lo feroz y lo voraz que son los sistemas económicos y que nosotros tenemos que trabajar fuertemente para resolver estos problemas porque si no no hay futuro no hay mundo posible no hay nada no van a tener futuro nuestros nietos menos el planeta lo van a destruir y nosotros alcanzamos cosas que los próximos van a conocer ese mundo sustentable y me parece que tenemos el desafío de seguir integrándonos fuertemente con el Estado apoyar hacer profundos análisis de las etapas cuáles son las ventajas y las desventajas cuáles son los problemas que se afrontan en cada una de las etapas hacer análisis profundos a veces el debate en cada uno de los territorios cuando digo el territorio lo digo en el comedor donde trabajamos todos los días no dejar expresiones banales de situaciones que a la larga nos pueden afectar dar la batalla cultural en cualquier lugar nosotros tenemos una enorme responsabilidad de lo que en el país pueda pasar seguramente que le vamos a culpa al que gobierna pero tenemos la responsabilidad de no ser ajeno a nada y siempre vamos a tener esa responsabilidad de no haber hecho todo lo posible en el momento necesario en el momento oportuno y ahí por más que agotemos la energía me parece que tenemos mucho para hacer por más que sentimos que no podemos hacer nada tenemos un montón de cosas para hacer porque esta batalla cultural la tenemos que ganar pero no por nosotros sino por los que vienen por los pibes porque el mundo en disputa es muy feroz y ellos no se van a encontrar con nada bueno y ahí la alianza estratégica con el Estado es fundamental nosotros debemos apoyar fuertemente todo lo que podamos hacer nosotros tenemos el gran desafío de dar el primer paso nosotros siempre esperamos que el primer paso lo dé el otro y el primer paso lo tenemos que dar nosotros no tenemos que esperar a que venga otro y después con el tiempo decir uy yo hubiera hecho esto yo digo nosotros tenemos que dar ese paso así nos equivoquemos agotemos esa energía y y no la dejemos pasar ¿no? estamos en un momento difícil en nuestro país en nuestra Latinoamérica y nos encontramos con contradicciones permanentemente es decir estamos discutiendo todo lo que pasa pero sin hacer un análisis de las consecuencias del largo plazo ¿no? si el gobierno toma una determinación de lo que pasó en Venezuela no contemplamos lo que lo que pasa en Bolivia no contemplaron la pelea que estamos dando adentro entonces así es muy rápido nosotros sabemos que tenemos gobiernos afines tenemos apoyo pero a veces no tenemos el poder porque el poder no tiene no tiene el capital concentrado y tenemos que integrarnos tenemos que dar respuesta con la integración con la construcción en el territorio y más aún en esta América Latina que está está de alguna forma expresando una disconformidad de 200 años digamos en este momento con Perú con Bolivia con Chile con el mismo Estados Unidos digamos que la expresó hace muchos años y la vuelve a expresar ahora entonces no la dejemos pasar y tratemos de construir integración y municipios cooperativos es hacer algo desde el lugar que me toca desde ese pequeño lugar en el mundo que ocupo es como como me integro a un gobierno local como me integro a un sector como no voy a hablar como una mutual de mi pueblo para ver si podemos financiar un proyecto de trabajo es decir como no lo vamos a hacer si depende de nosotros no depende del presidente de la nación algunas cosas depende de nosotros después claro que el que tiene el poder el que toma las decisiones tiene las mayores responsabilidades y los rumbos van a estar marcados por eso pero nosotros integrando en el territorio podemos modificar y nuestro país ha dado muestra que a lo largo de todos estos años hemos podido modificar muchas posturas y cómo no vamos a apoyar el impuesto a las grandes fortunas cómo la vamos a dejar pasar con la necesidad que tiene nuestra Argentina de generar recursos para los que menos necesitan después vamos a discutir si estuvieron bien usados si no se usaron eso lo discutimos después pero ahora tenemos que discutir por eso más allá de la diferencia que podamos tener hay que trabajar muchas cosas nos faltan marco normativo un gran marco normativo que al cooperativismo le dé la adaptación a esta nueva etapa a esta etapa que estamos viviendo tenemos una ley de los años de principios de los años 70 y hay que reconfigurarla entonces es el desafío de juntarnos entre las entidades entre los referentes de las entidades con el INAE con los ministerios a ver si podemos adecuar esa nueva normativa creo que hay mucho por hacer esto es una pequeña síntesis pero el desafío está en las manos gracias Cristian bueno la bienvenida también a Gonzalo Tocel y a Marcelo Torrano que nos estuvieron acompañando en los encuentros pasados muchas gracias por acá había una pregunta no sé si quieren ir activando el micrófono vi que le querían hacer una pregunta a Beatriz Beatriz Valen quizás antes de de Quebec quizás por ahí y al comparativo y por ahí a la perspectiva más global que también tiene Beatriz quizás Susana o Marcelo o ahora también que se sumaron más compañeros quieran responder también la de los desafíos en general de la economía social y solidaria en Argentina y después pasamos a Beatriz me parece Perdón las ansiedades No tranqui Si quieren les digo dos palabras que son que vienen bien para buenas tardes a todos muchas gracias nuevamente siempre con con tanta amabilidad generosidad predisposición al diálogo y así voluntad de todes para para lograr construir otra economía posible esto trabajar incansablemente como decía Paul Singer nosotros hacer la economía de la solidaridad es que nos pase por el cuerpo esta otra economía que nos atraviese que nos nos conmueva como seres humanos si nosotros si si esta otra economía no nos conmueve y nos da lo mismo ver al compañero a la compañera al compañere estar en la misma situación hoy y mañana no estamos una economía pensada para la reproducción de la vida para mayor comunidad para generar mejores situaciones de en este en este mundo que muchas veces parece aplastarnos pero que por suerte desde este lugar del sur no nos dejamos vencer no creemos que estén todas las cartas sobre la que estén todos que ya esté marcado el camino y que nosotros seamos o que muchos de nosotros seamos los perdedores entonces para ser bien corto sencillo y claro me parece que se tiene que pasar en esa alianza en una alianza absolutamente generosa tiene que ser de muchos aportando generosamente y esa es una de nuestra también apoyándome no somos muy audaces imagínense si nosotros como gestores públicos no vamos a ser audaces no cuando vemos a nuestros compañeros en los barrios todo el tiempo teniendo audacias para en algunos casos sobrevivir pero en otros casos crear mundos mejores ¿no? realizar y lograr que el buen vivir sea una posibilidad a la vuelta de la esquina y no una cosa como estamos diciendo no para nosotros es un objetivo real y trabajamos para eso para lograrlo para hacer para que todos y todas estemos un mundo mejor y ahí dice que hay un rol que debemos cumplir los municipios y dentro de los municipios los gestores públicos siempre somos el primer mostrador de todos los que vivimos en determinadas ciudades nuestras localidades los son fundamentales y acá y los gestores públicos también nosotros en el 2019 sentamos las bases en el conurbano bonaerense que muchas veces cerramos a 15 20 30 kilómetros pero a veces las distancias de la economía pero como siempre nos adaptamos porque sabemos que es necesario y en este caso hizo tremendo este curso tremendamente federal y eso es para aplaudir y nos gusta nos gusta mucho escuchar todas nuestras tonalidades porque son todas nuestras tonalidades de nuestro país ¿no? Entonces creemos y apostamos ojalá logremos estaremos el año que viene volviendo a trabajar para ver si podemos lograr una red de gestores públicos del ámbito municipal muchos municipios que tengan políticas de economía social políticas de economía solidaria de economía popular que podamos del cooperativismo que podamos estar en un ámbito donde discutamos nuestras realidades donde podamos plantear políticas públicas y alianzas estratégicas con otros sectores o con nuestro mismo sector pero que se dedican desde otro lugar y ahí me parece que esto lo tiro como desafío como ansias como como proposición para que tal vez este curso el año que viene sea un curso donde muchos gestores públicos este curso era para gestores públicos y es para gestores públicos pero que estemos discutiendo más profundamente algunos temas y que tomemos resoluciones y que podamos tomar un camino y que nos constituyamos como tales porque me parece nos parece a nosotros desde San Martín que es no y ahí nosotros pero al estado tenemos que pedir cuestiones macro le tenemos que pedir lineamientos más más grandes y nosotros que estamos todos los días en esos primeros mostradores donde vienen nuestros vecinos y vecinas bueno ahí trabajar codo a codo con lo que nos corresponde a cada uno lo mismo el rol para las provincias entonces esa puede ser una alianza muy grande que tengamos y con todos nuestros nuestros actores de esta otra economía así que ojalá tengamos pronto en Argentina como los compañeros brasileños lo tienen una red de gestores públicos si es mi mi aporte si es que eso es un aporte gracias marcelo si quieren seguimos no sé si gonzalo hola walter como está pudieron escuchar la pregunta sobre los desafíos que tenemos para seguir construyendo operativismo asociativismo hola buenas tardes gracias por la oportunidad nuevamente de participar de esta interesante herramienta que han puesto a disposición de toda la Argentina lo valoro muchísimo y bueno hablaba recién marcelo del rol estratégico que tenemos los gobiernos locales en lo que tiene que ver justamente con la construcción del desarrollo local y la incidencia justamente que tiene la economía social y solidaria está muy claro de que esa construcción tiene que ser colectiva y que debe basarse por supuesto que en la planificación pero fundamentalmente en la participación y el compromiso de la ciudadanía a partir de la construcción de confianza de alianzas de acuerdos de la articulación permanente y esto desde el gobierno local el gran desafío es justamente propiciarlo porque para que exista una real participación ciudadana compromiso con el otro es necesario como primera cuestión la decisión política es decir que nosotros lo que nos toca gobernar podamos abrir nuestra agenda podamos compartir el poder compartir las decisiones bajo un campo normativo con reglas claras con respaldo con transparencia y también hay que trabajar mucho en la educación ciudadana la sensibilización digamos en evangelizar de alguna manera con esta necesidad del compromiso con el otro de la participación y de que es una construcción colectiva ¿saben cuál es nuestro principal instrumento para construir ciudadanos ciudadanas responsables las cooperativas escolares las cooperativas escolares según nuestra experiencia desde acá desde Sunchales perdón que a lo mejor no todos saben que soy el intendente de Sunchales una pequeña ciudad de la provincia de Santa Fe capitán nacional de cooperativismo nuestra experiencia más rica de los últimos tiempos tiene que ver con la incidencia que tienen las cooperativas escolares que tenemos en todas las escuelas de todos los niveles en las escuelas especiales en las escuelas rurales una federación de cooperativas empezamos a construir también mutuales escolares bueno realmente modifica el pensamiento de la niña del niño queda en su génesis le incorpora valores a partir de que ellos viven el proceso democrático solidario y el joven las joven como actor central de ese proceso entonces eso nos forma ciudadanía comprometida y eso nos da una herramienta fundamental para construir de manera colectiva ese desarrollo que todos buscamos porque sabemos que el cooperativismo es socialmente innovador que desde sus orígenes está para abordar problemáticas resolverlas y luego hacerse cargo de otras y así operan nuestras comunidades incidiendo directamente en el cambio de las personas pero también en el cambio del territorio bueno me extendí un poco pero creo que ese es el desafío y nuestra experiencia es muy positiva y tiene que ver con que las cooperativas no solo transforman las realidades personales sino también de todo el territorio y que son un instrumento muy valioso para construir su ciudadanía muchas gracias una gran alegría tenerlo presente aquí compartiendo esta experiencia desde Santa Fe también lo tenemos a Walter Marcolini que podemos pedir que han compartido un espacio y que también podemos preguntarle a ver si hace un aporte a esta cuestión de los desafíos que preguntaba Ramiro bueno buenas tardes a todas y todas muchísimas gracias por la invitación la verdad que es un placer poder compartir con ustedes este momento reflexivo han tenido un criterio muy general lo dice le mando un saludo a él a Gonzalo a Ruth a Sebastián la verdad Guillermo ustedes la verdad que han cumplido un desafío que era que en el medio de la pandemia se pueda hablar de solidaridad se pueda trabajar para construir más comunidad para construir capital social yo creo que hay muchos desafíos y que el cooperativismo tiene una herramienta extraordinaria desde las mutuales y las cooperativas para hacerlo comparto totalmente lo que manifestó Gonzalo en cuanto a transmitir valores y principios desde la más temprana edad creo que ese sigue siendo un fuerte déficit que tienen las direcciones general de escuelas de nuestro país los ministerios de educación de hacerlo efectivo en la currícula están las leyes está la ley nacional de educación viene desde el año 65 al tema nunca se lo ha puesto en práctica de verdad pero debe seguir siendo una lucha del sector que ustedes formen gente que formen y que hacen desde ya que esta red empiece a existir y que tenga rostros que tenga diferentes voces como decía Marcelo que llegue a distintas partes del país creo que el desafío principal es no dejar de perseverar en este esfuerzo de construir capacidades colectivas a partir de los valores del cooperativismo y de los principios del cooperativismo así que cada lucha que se da las empresas recuperadas las cooperativas de recicladores en los territorios pequeños como el nuestro en general alvear que tenemos mucha y que por ejemplo nuestra planta RCU la manejan los cooperativistas esas son experiencias muy fuertes y yo me atrevo siempre a mencionar como lo hice en cada intervención que ustedes nos permitieron esos grandes desafíos que tenemos como es también pensar el crédito cooperativo la banca de proximidad el hacer que el ahorro local quede en nuestros territorios en nuestros pueblos y en definitiva yo estoy convencido que el cooperativismo y el mutualismo pueden ayudar en cada territorio local al concepto de desarrollo local y hacer que los ODS se puedan aplicar de verdad la agenda 2030 de las Naciones Unidas hay que llevarla a la práctica y los gobiernos locales tenemos muchísimo para aportar en ese camino y más que se construye desde esta mirada de crear comunidad desde el cooperativismo y por otro lado y con esto termino la experiencia enorme yo cada vez que los escuché a ustedes que hemos aprendido la experiencia enorme de ir a un gobierno abierto esto de escuchar a la comunidad de hacer la parte y que no sea un discurso la participación sino que verdaderamente sea una construcción de mejores políticas públicas así que lo que ustedes han hecho en estas 16 clases extraordinarios yo los aliento a que puedan seguirlo a que se animen a ir por más y por supuesto humildemente estamos a disposición y también siempre dispuestos a aprender de ustedes así que muchísimas gracias bueno muchas gracias Walter Marcolín intendente de la provincia de Mendoza siempre dispuesto a estar presente muchas gracias por tus palabras también nos tenemos a Ricardo Curuchet intendente de ¿no? estoy diciendo bien ya estoy ya en la hora de Marcos Paz perdón ahí va adelante Ricardo por favor nos podrías comentar cuáles serían los desafíos que hay ahora desde desde lo local para el asociativismo y el desarrollo simplemente agradecerles buenas tardes a todos a todas acá sumándonos un poquito tarde con la disculpa del caso pero agradecer ante todo la idea como recién decía Walter seguramente ha sido la línea de poder organizar ante la dificultad del año un evento de estas características creo que desde ya las felicitaciones el agradecimiento por la oportunidad que nos dan de compartir alguna experiencia desde lo local los comentarios de los chicos que han estado participando a lo largo de estas jornadas enriquecen fortalecen generan iniciativas y también decir que desde nuestro lugarcito a disposición en las dos oportunidades que nos tocó exponer algunos se han contactado volver a reiterar eso yo creo que un poco el mensaje en unidad se logra crecer y fortalecer esta economía en el rol que tiene el país más en estos momentos y creo que simplemente el minutito es para eso para agradecer felicitarlos y ponernos a disposición si hay alguna consulta en particular encantado pero en lo personal también hemos aprendido porque escuchar las experiencias de otros colegas así sean dificultades perdón las experiencias y cómo se los supera también es enriquecedor entonces en ese sentido anotamos varias ideas así que nada creo que es un muy buen camino una muy buena iniciativa y creo que es sumamente interesante poderla volver a repetir si Dios quiere ojalá que pueda ser en algún momento ya presencial porque siempre compartir experiencias en lo presencial es muy bueno pero creo que ha sido un desafío que lo han cumplido con todo éxito nada es decir ponerme a disposición y nada compartir también los correos los contactos desde acá estamos estamos para lo que podamos ser útil creo que es un muy buen camino creo que la economía social es una de las salidas por las que tiene que tener este país que a lo mejor no lo ven todos pero bueno somos unos cuantos acá para empujarlo así que hay que seguir para adelante muchas gracias Ricardo es muy grande tenerte aquí y la generosidad de ofrecer también tu territorio tu espacio tu experiencia para que aprendamos todos nos quedan unos minutos tenemos que tenemos que aprovechar la presencia de Beatriz si les parece unos minutos que le podamos dar la palabra y ya estaríamos cerrando pues estaba escribiendo en privado diciendo no sé si tengo que pronunciarme sobre el estado de la economía social en la Argentina pero lo que sí creo que en general y vi algunos comentarios que se tienen que enseñar que hablar más o sea ciertas realidades son las mismas por todas partes del mundo yo creo que la primera cosa obviamente sería bien que se hablara de esto en cursos de economía pero también en cursos para abogados y notarios y muchos otros ingenieros saber que esta opción existe la primera etapa para mí es visibilizar lo que está pasando en el terreno uno porque tenemos que saber que esto es posible y tenemos que aprender más rápidamente de lo que ha funcionado y en cuanto a la realidad en la Argentina hay muchas experiencias que son muy valiosas incluso al nivel internacional que nosotros estamos viendo cómo fueron las empresas recuperadas cuáles fueron las herramientas para permitir a esas empresas de sobrevivir de crecer las políticas públicas del estado etcétera entonces visibilizar yo creo que nos ayuda a todos lo otro es saber que es posible y útil juntarse para lograr más y en esto vi que había una pregunta sobre dispositivos y técnicas para hacer esto si yo veo a la escala de Quebec o a la escala de Canadá más bien a la escala de Canadá mucho tiempo no se hizo porque no había una posibilidad de diálogo con el estado entonces había muy poco que ganar en esto si se hacía un poco de forma entre nosotros pero desde el momento que hay una apertura del gobierno de decir a ver qué quieren ahí sí que hay un interés en juntarnos porque si vamos todos solos vamos a ser descartados o incluso vamos a dar un mensaje contradictorio entonces creo que el hecho por ejemplo que me invitan a mí que soy de otro territorio que la característica más importante es de una organización que hace esta concertación para mí es una señal muy positiva de que el gobierno quiere fomentar este diálogo sea con los actores de la economía social pero también entre estos actores entonces ahí hay que ver cuáles son las oportunidades y metas si es un foro una política sobre un sector o un tema en particular este desarrollo territorial a la escala de Argentina o de un estado o de un municipio cuáles son las oportunidades para juntarnos y pensar juntos qué se puede hacer y cómo lo vamos a hacer de forma más realista o sea en función de las capacidades y prioridades del gobierno que de todos los actores tienen y yo creo que si lo hablamos juntos llegamos a una solución más eficaz y más coherente entonces es también de reconocer esto que si yo desarrollo alojamiento no es para que todo edificio se convierte en casa es porque el alojamiento es una parte de una comunidad más importante y que tengo que apoyar a los compañeros que están desarrollando actividades de soberanía y seguridad alimentar y otros servicios de proximidad y somos como un movimiento entonces cómo podemos apoyarnos entre nosotros y significar que tenemos todos estos sectores tenemos la misma visión para este desarrollo territorial de un desarrollo más coherente más equitativo inclusivo y sostenible ¿no? Gracias Beatriz y qué increíble ¿no? la más de la conectividad que trasciende las fronteras las redes más grandes así que y por último bueno le invitamos a Juan Ricci a comentar un poco los desafíos que veníamos hablando ¿cómo estás? Buenas tardes ¿qué tal? No bueno es decir yo escuché la pregunta ¿cuáles son los desafíos? y no me pude contener digamos porque uno quiere meter la cuchara y ¿cuáles son los desafíos de toda esta economía social? Bueno lo primero lo primero que quiero decir es una felicitación muy fuerte para todos para todos porque en realidad los que hicieron el curso los que lo dieron los que apoyaron los que escucharon los que participaron todo eso es una integralidad que hizo posible que esto fuera como ha salido y eso es una alegría es una alegría grande y es también una actitud de la economía social no hay méritos individuales sino méritos de conjunto esto esto es algo muy valioso para la economía social y para esa economía social que se plantea este paso del yo al nosotros tan difícil en estos tiempos donde hay una exaltación de la cuestión individual y donde sin ninguna duda todo proyecto de liberación conllevó ese paso a lo que significa nosotros a la dimensión plural de la condición humana la dimensión plural de los pueblos sin la cual no sería posible esos objetivos tan tan como es tan complejos que los pueblos necesitan llevar a cabo y acá es donde yo digo cuáles son los desafíos que tenemos por delante desde nuestro humilde punto de vista la economía social es un proyecto político nacional es un proyecto político continental en tanto y en cuanto toda política pública que necesitamos debe articular la lo dijo articular la necesidad con la satisfacción o sea la economía social necesita estar ahí donde hay una necesidad donde hay una necesidad la economía social debe yo no digo disputarle espacios a la economía de mercado sino innovar desde otro lugar desde ese otro nosotros no desde el llamado emprendedurismo no desde la llamada meritocracia digamos sino desde esa dimensión plural de la condición humana y de los pueblos que está en condiciones de dar respuesta a las necesidades cada vez más complejas que tiene la sociedad ahora ese desafío es tan grande porque uno dice ¿y cómo es el acceso a la tierra para todos? ¿cómo es el acceso a una salud digna? ¿cómo es el acceso a los alimentos sanos y que no nos contaminen? ¿cómo es el acceso al trabajo? por Dios al trabajo ¿cómo es el acceso a una vida placentera a la alegría? ¿cómo es un pueblo grande y una patria feliz? ¿cómo es un pueblo feliz? ¿cómo se construye un pueblo feliz? bueno eso no es eso no es una cuestión que depende ni de la meritocracia ni de los individualismos es un proyecto político nacional es un proyecto político continental que sabe seducir y convocar a las multitudes digamos sin lo cual pareciera que esas cosas tan complejas que necesitamos son de difícil realización mi mi aporte en este sentido es este resaltar esta dimensión política que tiene esta economía social empezando es decir yo formo parte del equipo de Mario Cafiero este y Mario una de las cosas que decía enfáticamente que para él economía social no era nada más que el conjunto de cooperativas y mutuales sino que era un concepto de economía social ampliada donde entraban toda la producción de bienes y servicios que se hacen al margen de la lógica del capital al margen del cálculo al margen de la ganancia al margen de la lógica de mercado pero lo decía con el doble sentido una porque es la única manera de que todo el mundo acceda y otra porque desde esa economía social ampliada que es mucho más amplia es un continente mucho más amplia esa es una condición condición política para llegar para establecer el desafío establecer la disputa sobre aquellos bienes que el pueblo necesita imperiosamente o sea la economía social ampliada es un concepto de un proyecto político absolutamente necesario y Mario decía después también que esta economía social real empieza en los territorios municipales es decir porque es ahí donde se ven los pingos digamos es ahí donde se pueden ir convocando a toda la comunidad y movilizando a toda la comunidad detrás de ese proyecto político nacional que ahora tiene su voz municipal y su y su y su grito provincial digamos ¿no? este bueno y si no pareciera que la cosa es muy es muy difícil digamos y como además la 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 justicia para los pueblos no se limita a una cuestión territorial nuestro proyecto político de la economía social tiene carácter continental es decir porque es justamente desde esa unidad continental donde nosotros vamos a poder revertir algunas cosas que tienen que ver inclusive con lo nacional empezando por los municipios porque nos cuesta leyes nacionales pero apuntando a lo continental justamente para llegar a la modificación de leyes nacionales que es lo que necesitamos es decir otra economía posible otra manera de vivir otra manera de habitar el mundo es profundamente un un proyecto político cultural y político y social por supuesto y económico por supuesto pero yo quisiera resaltar esta dimensión política del desafío de la economía social la justicia de los pueblos el bienestar de los pueblos la alegría de los pueblos no es algo que graciosamente se consigue se consigue ni siquiera desde una moralidad ni siquiera desde una ética individual no eso no es así necesitamos mucho más que eso necesitamos una política que seduzca a los a las comunidades y que este y que logre vincular la necesidad de la comunidad con su satisfacción no solamente con la idea sino con la acción con la que las ideas que nos interesan son aquellas que llevan a la acción concreta para la resolución para la satisfacción de la necesidad que tenemos me acuerdo en este momento de Carrillo ese médico maravilloso digamos del primer gobierno de Perón que decía las innovaciones tecnológicas nos interesan mucho pero si llegan a la gente si no llegan no nos interesa nada es decir esa otra manera de ver las cosas en cuanto sirven para la justicia de los pueblos bueno este me parece que es el objetivo político fundamental de la economía social y no quería dejar de remarcarlo muchas gracias tenemos que presentarlo al compañero Juan Ricci por si no todos los conocen lo presento yo por favor por favor adelante nuestro compañero es el coordinador general del consejo consultivo del que varios del que estamos acá somos parte y además ha sido hacedor de grandes hazañas de nuestra economía social y solidaria de nuestro país desde gurisito así que de todo lo que él habla ha hecho y por eso nos nos impira nos aglutina nos conmueve tenemos el privilegio de todos los días hoy lo compartimos un cachito así que gracias compañero por estar en este día con nosotros muy bien al contrario muchas gracias ustedes por dejarme entrar por la ventana yo soy me metí acá porque escucho desafíos y no me pude no me pude contener muchas gracias por escucharme muchas gracias gracias bebé bueno muy bien nos queda nos queda algo más estamos cerrando ¿cómo estamos? primero dejar los saludos de de Beatriz que habíamos habíamos acordado un horario y se tenía que ir que tenía otra reunión así que nos dejó un saludo y nos nos animó a enredarnos más a esto de articular las agendas desde lo local y también bueno esto que fue tan inspirador el chantier ellos que lograron una sola organización para articular tanta cosa y por otro lado Susana Gince se quedó sin internet entonces no pudo participar así que también por privado me pidió que porfa saludara y que también estaba estaba a disposición ella y desde lo PEPS y la universidad y la RUES por otro lado hemos tenido preguntas tanto por por el chat ahora como por el aula virtual y por los mails con la cuestión del cierre más allá de del que nos estamos dando acá individualmente y hemos preparado una un trabajo integrador que tiene toda una instancia parecida lo que fue la autoevaluación de medio término pero también hay una consigna a elaborar que se las vamos a estar enviando por mail pero básicamente tiene que ver con esto que más les ha inspirado me parece que no da por los tiempos como para compartírselas ahora que más les ha inspirado para la acción en sus propios trabajadores tanto si son gestores públicos como si provienen de alguna organización de la economía popular social solidaria o que están en vías de conformación hemos pensado como en todas las opciones y desde ahí cuáles serían esos lineamientos generales así que se las vamos a estar compartiendo por mail y después de eso también va a ser el envío de los certificados y doy lugar entonces al si les parece al cierre ya yo directamente bueno nuestro dirección nuestro director de promoción de desarrollo cooperativo y mutual Sebastián Valdecantos con quien empezamos a soñar el diseño de este curso del primer día articulando las distintas áreas con Sebastián le pedimos un cierre de este momento compañero bueno gracias Ruth buenas noches ya a todas y todos bueno yo para cerrar y sumarme a un poco a lo que decía el bebé Richie antes se habló de desafíos el compañero de La Rioja hizo esa pregunta que terminó generando como un encuentro en sí mismo porque la verdad que es desafiante justamente la pregunta pero al mismo tiempo muy enriquecedora porque justamente lo que ayuda es a poner sobre la mesa la visión que cada uno de nosotros tiene respecto de qué es lo que tenemos que hacer para adelante para poder lograr este objetivo de poner a la economía social solidaria y popular en el centro de la estrategia de desarrollo de nuestro país en ese sentido a mí se me ocurren nueve cosas no las voy a desarrollar porque terminaríamos a cuero hora pero las quiero enumerar porque forman parte de lo que por lo menos yo tengo en mi cabeza como los grandes tenemos por delante para seguir consolidando la agenda de esta otra economía y esas nueve cosas yo las tengo ordenadas como en tres distintos niveles uno que sería el nivel más local otro que sería un nivel más macro y después está el siempre decisivo orden simbólico que muchas veces queda dejado de lado no se habla de eso pero a mí me da la sensación de que ahí es donde se definen las cuestiones porque es donde se forma el sujeto básicamente lo que es la dimensión local a mí me parece que hay tres grandes objetivos o desafíos que tenemos por delante que es por un lado tratar de crear cooperativas de múltiples actores o el nombre que quieran pero instancias institucionalizadas en donde quienes forman parte de la comunidad se unan para trabajar en pos de un objetivo común eso que nosotros empezamos a trabajar en el INAES este año con el concepto de las mesas del asociativismo y la economía local tratar de propiciar ese tipo de instancias para que los actores unan sus fuerzas para poder conseguir un objetivo común creemos que la vía asociativa es el camino y en ese sentido creemos que hay que multiplicar esas experiencias y fortalecer cambiar lo que no funciona corregirlo apuntalarlo pero la vía asociativa es el camino eso como primera medida en segunda instancia tratar de crear entramados productivos locales o ecosistemas productivos locales muchos de los temas que estuvimos viendo en este curso la producción de alimentos el reciclado la construcción del hábitat la economía del cuidado el tratamiento de personas con discapacidad la vivienda en fin hay un montón de cuestiones que tienen que ver con necesidades básicas que creemos que pueden ser resueltas con las herramientas que tienen las propias comunidades o comunidades cercanas necesitamos consolidar entramados productivos locales a través también del asociativismo utilizando las herramientas de las cooperativas y las mutuales creo que eso es un segundo desafío que hay que poner sobre la mesa y que tenemos que tener en cuenta que siendo esto un curso pensado desde lo que es el ámbito local tendría que estar en el centro de la agenda en tercer lugar y la última cuestión que se me ocurre a nivel general en el plano local es tratar de cristalizar muchas de estas herramientas bajo la forma de ordenanzas es una manera de institucionalizar distintas iniciativas para que no queden en una situación de abstracción o de falta de solidez o de debilidad jurídica institucionalizarlo a través de una ordenanza vimos por ejemplo el caso de Gualeguaychú con la producción agroecológica vimos con el caso de San Martín la cuestión del compre cooperativo me parece que ahí hay ejemplos interesantes y tenemos que tratar de ver que de todo lo que nosotros pensamos que se tiene que consolidar a nivel local se puede institucionalizar bajo la forma de una ordenanza creo que eso nos da una herramienta potente que hay que seguir explotando después en el plano macro me parece que la provincia de Buenos Aires este año ha iniciado con una mesa interministerial de la economía social y solidaria una mesa que reúne a los distintos ministerios de la administración provincial entendiendo que la economía social y solidaria es transversal debería serlo sobre todo en un país como Argentina en donde a diferencia de otros países la economía social y solidaria penetra en la mayor parte de los sectores productivos y de nuestra sociedad entonces ahí me parece que esa experiencia de la provincia de Buenos Aires la tenemos que también replicar a escala municipal como hablaba Martín Piaggio intendente de Guayaguaychú cuando nos contaba sobre el PAS y que decía no hay ninguna secretaría del municipio de Guayaguaychú que no pueda decir que no tiene una relación con el PAS el PAS está trabajando con salud con desarrollo social con trabajo con alimentos con economía entonces eso que logró Guayaguaychú a nivel local eso que está tratando de hacer la provincia de Buenos Aires a nivel provincial tenemos que lograrlo en todos los municipios en todas las provincias y a nivel nacional hay una primera dimensión de la escala macro que hay que tener como desafío la segunda dimensión de la escala macro y ahí ya metiendo en lo financiero y perdón si ahí entra el sesgo mío como economista pero bueno no puedo verlo de otra forma la necesidad de construir un ecosistema financiero para la economía social y solidaria porque hay un montón de potencial que tiene nuestra economía que está de alguna manera reprimido obstaculizado por la falta de financiamiento para hacerlo posible y como todos sabemos las cooperativas y las mutuales pero fundamentalmente las cooperativas que tienen proyectos productivos encuentran dificultades para poder financiarse a través del sistema financiero tradicional lo hemos charlado en varios encuentros dentro de este programa creo que ahí hay un gran desafío generar un ecosistema financiero para la economía social y solidaria idealmente un fondo de segundo piso con entidades ejecutoras que a través de distintos mecanismos puedan financiar a la gran diversidad de emprendimientos productivos que caracterizan a nuestra economía en tercer lugar en tercer lugar a nivel macro conectado con lo anterior pero lo separo porque me parece que es bastante disruptivo porque normalmente no se lo asocia a las herramientas financieras tradicionales es para mí tiene que haber un sistema monetario de la economía social y solidaria un sistema monetario específico para la economía social y solidaria idealmente una especie de sistema de crédito mutuo que nuclea la mayor parte de las cooperativas mutuales emprendimientos asociativos que voluntariamente decidan usar un medio de cambio específico creado por ellos y administrado por ellos para que nunca pueda pasar que hay actividades económicas y necesidades que no se satisfacen debido a la falta de liquidez para mí la solución de fondo a eso es la creación de un sistema monetario específico que no destruya el sistema monetario tradicional que no vaya en contra de los bancos que no busque derrumbar al dólar no no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que tiene que haber una propuesta alternativa para los actores de la economía social y solidaria me parece que ese es un punto que tenemos por delante y un gran desafío sobre todo a trabajar con los propios integrantes del sector de la economía social y solidaria que tal vez todavía no terminan de madurar esta idea y por último desde el punto de vista macro antes de pasar al orden simbólico la cuestión de la capacitación creo que ahí bueno estamos dentro de un programa de capacitación y surge este programa de capacitación por una necesidad que se nos planteó en los tres meses que tuvimos de gestión prepandemia ¿no? mucha demanda de capacitación por parte de intendentes funcionarios concejales concejalas etcétera esto es un primer intento que hicimos esperamos que haya salido bien vamos a tratar de mejorar para la próxima vez vamos a tratar de pensar algo distinto para quienes ya hicieron este primer trayecto y no tengan que repetirlo ¿no? algo superador buscaremos hacer pero identificamos una clara necesidad de capacitación y es necesario para poder fortalecernos todos nosotros quienes somos parte de esta economía quienes estamos en un lugar de gestión quienes están en un lugar de dirigentes dentro de lo que es la economía social y solidaria quienes están en un lugar de trabajadores entonces ahí tenemos que generar sistemas o programas de capacitación tanto para funcionarios como para dirigentes y trabajadores ese es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante desde el INAES recogemos el guante pero también es una misión que tienen que tomar los propios municipios los órganos locales provinciales y las propias entidades representativas del sector me parece que ahí hay un eje que no podemos descuidar con eso termino lo macro lo último lo simbólico tomar lo que decía Gonzalo Toseli las cooperativas escolares y tomar el encuentro que hicimos sobre clubes me parece que esas dos experiencias o esas dos dimensiones la parte de la educación inicial fundamentalmente y la parte del deporte son ámbitos de aprendizaje en donde se configuran nuestras mentes lo que uno aprende en esa instancia se lo queda para toda la vida en el caso mío me tocó por suerte digamos hacer deportes desde muy chico y ahí yo tuve aprendizajes que quedan grabados a fuego lo mismo decía Gonzalo desde el punto de vista de las cooperativas escolares entonces eso que tampoco se prioriza como muchas veces se deja de lado de la educación me parece que tiene que ser uno de los ejes si nosotros queremos formar sujetos que a diferencia de lo que nos pasa a nivel general la gente no entiende que es la economía social y solidaria no sabe que es una cooperativa no sabe que es una mutual no sabe para qué sirve eso para mí se resuelve a través de las instancias de formación más iniciales y por último la cuestión de la comunicación me parece que tenemos un gran desafío por delante para comunicar qué es lo que queremos hacer hacia dónde vamos y por qué esta economía este camino realmente puede ser la salida que la humanidad está necesitando porque está claro y no lo digo por la pandemia lo digo por cómo venía el mundo antes de la pandemia así como viene funcionando el capitalismo la humanidad no tiene un porvenir brillante por delante entonces ahí si nosotros realmente estamos convencidos de que la economía social y solidaria y popular es el camino tenemos que ser capaces de comunicarlo no es culpa de quienes no nos entiendan o tal vez sí lo sea pero nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad y tratar de ser mejores en nuestra comunicación para que cada vez sean más quienes eligen sumarse a esta lucha esos serían los nueve elementos que yo identifico que yo normalmente tengo en mi cabeza como desafíos que hay por delante para cerrar simplemente decir que esto no es una carrera de 100 metros es una maratón como lo fue este curso y como lo fue esta clase que lleva ya casi tres horas me parece que tenemos que tener eso siempre en la cabeza porque si no uno se desespera le gana la ansiedad y termina pensando que nada vale la pena y que esta lucha no es posible ganarla me parece que en ese sentido hay que tener paciencia y hay que conformarse con pequeños logros pero que de a poco van sentando las bases para un cambio estructural que sea de fondo y en ese sentido me parece que este ha sido un año difícil para todos y todas nosotros pero hemos logrado cosas importantes no es el momento este para contar cuáles son las cosas o los logros que se han podido conseguir en el marco de la economía social y solidaria a lo largo de este año pero me parece que tenemos elementos para ilusionarnos respecto de lo que hay por delante para consolidar a esta economía así que agradecerles a todas y todos quienes participaron desde el primer encuentro sumarme a lo que decían aún al principio felicitar a todo el equipo de trabajo del INAES tanto a la coordinación de capacitación operativa y mutual como al consejo consultivo por el enorme esfuerzo que se hizo realmente es impresionante haber podido sostener 16 encuentros de manera consecutiva en estas condiciones y bueno renovar el desafío tanto para quienes conforman el equipo de trabajo como para quienes están del otro lado participando del curso renovar el desafío para que el año que viene nos sigamos encontrando y sigamos fortaleciendo a la economía social y solidaria el desafío ahora queda de nuestro lado tratar de pensar en estos meses de verano cuál es la propuesta de formación que tenemos para el año que viene pero esperamos poder repetirlo o mejorar lo que lo he hecho para seguir trabajando en esta dirección para seguir dando la pelea así que bueno gracias a todas y todos bueno vayan a a comer a descansar y bueno mucha pila para el último esfuerzo del trabajo final que les va a llegar próximamente queremos fotos vale cantos así que todo el mundo abriendo su camarita no se vayan todavía y vamos a hacer un intento ahí Juan está probando cómo a ver si grabamos la foto bien eso somos muchas gracias a todos y a todas una experiencia una experiencia seguimos sumando los próximos días vamos a tener un montón de detalles de los de lo que ha generado este encuentro este compartir muchísimas gracias 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 a todos un placer un abrazo un abrazo un abrazo muchos saludos gracias por la invitación gracias felicidades gracias 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 y nos vemos el próximo año saludos de más chiquita saludos falta chao gracias